Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al Palacio de Exposiciones y Congresos de la Costa del Sol en Torremolinos, retransmitiendo en directo todo lo que acontece en estos primer día inaugural, 23 de febrero, día inaugural de Expos Jubilados International Senior, el Salón Internacional para la Economía y el Turismo en mayores de 50 años. Hemos tenido una mañana, pues la verdad, muy emocionante, hemos podido hacer muchísimas entrevistas a expositores, concejales y ayuntamientos, alcaldes que se han desplazado para este primer día inaugural hasta la ciudad anfitriona de Torremolinos para poder palpar un poco todo, la gran oferta multisectorial que tenemos para personas mayores de 50 años, jubilados y prejubilados. Un salón que está abierto para que todo el mundo venga a disfrutarlo, todo el pueblo de Torremolinos, se han volcado de muchos municipios que han venido autobuses expresamente para ver esta gran oferta de exposición, 5.500 metros cuadrados en los que podemos ver, bueno, pues de todo, de todo, todo tipo de servicios, actividades y empresas que están dedicadas a las personas mayores. Continuamos la tarde y vamos a seguir haciendo entrevistas a aquellas personas que han expuesto, que han traído stand y a otras personas que por su interés social merece la pena que hablemos de su proyecto. Y en esta ocasión vamos a hablar con Mercedes Campoy, que es presidenta de Fuensocial de Fuenjirola. Fuensocial es la asociación de padres de disminuidos físicos, psíquicos y o sensoriales, que nace en el año 1982, un 26 de febrero, y desde entonces es muy amplio el trabajo que se ha desarrollado en esta asociación. Queremos conocer Mercedes Campoy un poquito más a la asociación que tiene un stand y que en este expo jubilados y que muestra el trabajo que se hace en diferentes actividades. Mercedes, háblenos de Fuensocial para que conozcamos el trabajo que ustedes desarrollan. ¿Cuáles son sus objetivos y sus proyectos? Vamos a ver, yo ya estoy jubilada, soy también jubilada hace dos años y ahora en Fuensocial yo estoy de voluntaria. Yo he estado 30 años, digamos, en Fuensocial y desde que empezó en un piso pequeñito que el ayuntamiento de Fuenjirola no cedió. Y en estos momentos tenemos dos centros en Fuenjirola donde atendemos a 400 personas y tenemos un pequeño centro en Torremolino donde empezamos atendiendo a nueve niños pequeñitos de cinco años para abajo. Y en estos momentos hay 66. No tenemos más espacio y tenemos lista de espera, sobre todo aquí en Torremolino. Eso es una espinita que yo tengo clavada. Hacemos un llamamiento para aquellas autoridades que nos estén viendo, por si alguien quiere o dispone de un local para que el trabajo de Fuensocial se pueda desarrollar, una labor social importante. Es muy importante la estimulación temprana porque lo que se haga con el niño pequeñito de cero a cinco años posiblemente es lo que va a hacer que su futuro sea mucho mejor. Porque si empezamos a trabajar con ellos a los cinco o seis años se han perdido los mejores años para su rehabilitación. Entonces, estamos atendiendo muchísimo servicio porque al estar en un pueblo no es lo mismo que en la capital que hay asociaciones de todo tipo y donde coincide más gente. Al estar en un pueblo tú no puedes tener una asociación de síndrome de Down, otra de paralíticos cerebrales, otra de otra cosa, ¿me entiendes? Hay que reunir y Fuensocial tiene trabajando a 53 personas. Tenemos una residencia con 23 camas, tenemos, como he dicho, la estimulación temprana con 210. Tenemos un convenio hecho con el Hospital Comarcal de Marbella, donde atendemos a personas con infartos cerebrales, problemas de voz, cáncer de garganta. Estamos atendiendo a través del mismo hospital, estamos atendiendo a niños disminuidos de más de cinco años. Tenemos en nuestro centro un servicio de hidroterapia, tenemos una piscina hecha para niños pequeñitos, tenemos un servicio de musicoterapia, pero como en todos los casos, los conciertos no se hacen con la Junta de Andalucía, ni con Sanidad, ni con servicios sociales para todos los servicios. Por lo tanto, hay servicios que después de estar hechos no están en funcionamiento. Y en estos momentos estamos amueblando una residencia de niños pequeñitos de 0 a 16 años para respiro familiar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay familias que son las abuelas que están cuidando de esos niños porque su madre trabaja, que una madre se pone enferma, que a un padre le pasa algo, que una madre tiene que operarse, ¿qué pasa con esos niños? Y nosotros, pensando en esos problemas, hemos hecho una residencia preciosa, pero resulta que no hay nada legislado con respecto al respiro familiar de niños pequeños. Estamos intentando, hemos ido a Sevilla, hemos estado en Málaga, y estamos intentando, no estamos pidiendo dinero para hacer lo puesto que está hecho. En Fuenjirola hemos tenido la valentía, digamos, de tirar de ese tema para adelante y está hecho. Lo que pedimos es documentación. No hay nada legislado, no hay nada legislado, no se puede poner en funcionamiento. Esperemos que en un futuro, no sabemos si más corto o si más largo, pues ese servicio que pensamos que hay muchos padres que a lo mejor necesitan irse una semana de vacaciones. ¿Evadirse de su rutina diaria que es complicada ya? Tenemos que tener en cuenta que hay padres que tienen un niño con problemas, hay padres que tienen dos niños con problemas, hay familias que tienen tres hijos con problemas. Es muy duro, es muy duro. Y esos padres necesitan un descanso. Y en Fuencial existe, pero no lo podemos poner en funcionamiento. Esperemos que a lo mejor, si alguien nos está viendo en estos momentos y piense que es una cosa como nosotros pensamos que es buena, en nuestra asociación se piensa que es un servicio que hay que empezar a prestar. Alguien nos pueda dar alguna idea o nos eche una mano con respecto a documentación. Queremos que poder disponer de que eso pueda funcionar. Hacemos entonces desde aquí un llamamiento para aquellas autoridades que nos están viendo legislar con respecto al respiro familiar de menores de 16 años. Mercedes, ¿qué es lo que han traído hasta el stand de Fuencial aquí en Torremolinos? Pues hemos traído lo que funciona en nuestros talleres en estos momentos. Tenemos barro, tenemos talleres de barro y nuestros chavales están aquí con el barro. Tenemos, están haciendo ahora, y algunas chicas que están haciendo los brochecitos, esos que se ponen ahora tan monos en el pelo, en la ropa. Están haciendo bufandas que se han llevado mucho este invierno. Yo estaba pidiendo que hiciera frío estos días para que pudiéramos venderla, pero no ha sido así, ahí están. Se han vendido cinco esta mañana y tenemos jabón, porque ellos hacen jabón, lo hacemos en jabón como antiguamente y también pues lo vamos vendiendo. En nuestro centro tenemos, como yo les digo, una boutique donde tenemos ropa usada, porque la gente en Fuencialola nos conoce, no nos pasa como aquí. Aquí no nos conoce nada más que el que tiene el problema. En Fuencialola nos conoce mucha gente y la gente nos lleva la ropa, la gente nos lleva el aceite y esa ropa pues la vamos vendiendo. Muchas veces cuando la ropa no está en muy buenas condiciones, pero sí se puede poner, lo que pasa es que a lo mejor alguien no la puede comprar, la mandamos a Málaga a otras asociaciones que se puedan servir de ella. Y hacer esa labor, importante. Importante, ese llamamiento para ese local que se puedan ampliar números de plazas para atender a niños y sobre todo esa legislación de respiro para familiar que nos hacía Mercedes Campoy. Para once camas, tienen once camas. Ya puestas. Ya puestas y solo queda que alguien de la Junta de Andalucía escuche, legisle y hacerle ese llamamiento a la Junta de Andalucía, que no se pide dinero, sino que se pide exclusivamente una legislación. Mercedes, ha sido un placer charlar con usted. Para todas aquellas personas que nos están viendo, que quieren ayudar, ¿dónde se pueden dirigir? Bueno, pues estamos en Fuenjirola, estamos en la calle Blanca Paloma, es donde tenemos los dos centros, muy cerca el uno del otro. Los dos centros están hechos en suelo municipal. Y aquí estamos en Torremolinos, frente por frente a Portillo, atendiendo, como ya he dicho, a 66 niños y hay lista de espera. Nosotros pensamos que en Torremolinos, de alguna forma, no sé cómo lo vamos a hacer, pero necesitamos un local más grande. ¿Cuántos metros estamos hablando? Nosotros ahora mismo estamos hablando de que tenemos 100 metros, y en 100 metros estamos atendiendo a 66. Se ha quedado pequeño. Ya hay lista de espera, es una pena que haya lista de espera. Estos niños con esa edad no pueden esperar. Como mínimo, otros 100 metros cuadrados, como mínimo, para poder seguir funcionando. Mercedes Campoy, ojalá se consigan las expectativas. Crucemos los dedos y que tengamos suerte. ¿Vale? Muchísimas gracias. Os agradezco muchísimo el estar hoy aquí, porque de alguna manera se le enseña a las personas que hay mucha gente que necesita ayuda. Ayuda. Gracias, Mercedes. Bueno, pues hemos comenzado hablando de la labor importante que realiza Fuen Social. La asociación Fuen Social, les contaba, la asociación de padres disminuidos físicos, psíquicos y o sensoriales, nacía ese 26 de febrero del año 82 para niños con esos problemas. Para poder recibir atención tenían que desplazarse nada más ni nada menos que a Málaga en un autobús que salía desde Estepona y recogían cada pueblo a los chavales haciendo la vuelta a las 3 de la tarde. Pero lo que, con la ayuda de ese ayuntamiento de Fuenjerola y a través de la Concejalía de Asuntos Sociales se empezó a dar esos pequeños pasos para crear un piso con una asistencia social. Ahí al poco tiempo y con personas voluntarias se recoge toda la zona casa por casa para tener una idea de cuántas personas había que darles servicio. Más adelante, el ayuntamiento les cede un solar en la orilla del río donde empieza ese taller ocupacional y nos cuenta, como nos comentaba Mercedes, con todos esos talleres que sirven para que los niños disminuidos, psíquicos, físicos y sensoriales puedan realizar ese trabajo tan importante como es ayudar a un colectivo para que tengan calidad de vida, que eso es lo importante. Pásense por el Palacio de Exposiciones y Congresos de Torremolinos, pásense por el stand de Fuencial, compren los jabones artesanales, compren las bufandas, compren algunos de los productos y así ayudarán de alguna manera a que esta asociación tenga la posibilidad de salir adelante. Tenemos ya nuestro siguiente entrevistado, vámonos hasta la clínica oftalmológica de Vista Láser con dos oficinas, precisamente dos clínicas, una que está situada en Málaga y otra en Marbella. Nos va a contar Pablo Boy, que es su gerente. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. La gran oferta de Vista Láser en Málaga, porque ustedes están exclusivamente centrados en el servicio de atención del cuidado de nuestra visión. Exactamente. Somos un centro especializado en tratamientos oftalmológicos. Somos una clínica malagueña que, bueno, pues en nuestro campo, que hacemos sobre todo cirugía refractiva, o sea, corrección de los problemas de visión, de los problemas de las gafas, de miopía, hipermetropía, estigmatismo y vista cansada. Vista cansada que es presbicia, que es lo que tiene todo el mundo a partir de 45 años. Que lo tengo yo, yo la presbicia. Muy indicado para el público de este evento. Pues en esa especialidad y en la de cirugía de cristalino, o sea, esto, en palabras técnicas, estamos especializados en polo anterior del ojo, pues somos líderes en la provincia. Cada día las técnicas para operarse son más sencillas. Los precios también han bajado muchísimo. Ya están al alcance de cualquier persona. Y no solamente por eso es una cuestión de vernos guapos, sino que prescindir de las gafas es también un adelanto bastante importante y poder ver también es disfrutar de calidad de vida, sin duda alguna. ¿Se puede corregir cualquier tipo de incorrección que tengamos en la vista? Toda la miopía, la presbicia, el astigmatismo, la hipermetropía, ¿todo es operable y corregible? En un principio se corrige todo y se opera todo. Ya sea con las técnicas láser o con las técnicas de lente intraocular, se puede conseguir solucionar cualquier problema de visión. Ahora bien, hay ciertos casos que por las peculiaridades del paciente o de su ojo hay alguna patología, hay algún tipo de complicación que haga que no sea posible aplicar la técnica. Para esto se hace siempre un examen preoperatorio riguroso y exhaustivo. Normalmente las pruebas las hacemos en dos días antes de tomar la decisión de la operación, donde se hace una batería de más de diez pruebas, donde un especialista oftalmólogo examina a fondo el ojo del paciente y determina si es un caso apropiado para ser operado o si es mejor no hacer nada. Pero normalmente con el avance de las técnicas y el avance de la tecnología, cosa que comentabas antes, normalmente cada vez el rango de casos operables es mayor, cada vez es más posible hacer intervenciones donde quizá antes, hace unos años, no era posible porque la técnica no había avanzado tanto. Para aquellas personas que le tengan miedo a la operación, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer esa operación después de que nos han hecho un oftalmólogo el reconocimiento y se ha dado por válida hacerla? ¿Y después cuánto tiempo de recuperación necesitamos tras haber hecho la intervención? Bueno, hablamos de dos operaciones diferentes, que son solucionar los problemas de visión utilizando el láser o solucionar los problemas de visión o las cataratas con lentes intraoculares, que en esto hay una innovación también muy importante que luego te comentaré. Las operaciones son muy distintas en cuanto a la técnica, ya que una es intraocular y otra es superficial, es corneal, y también en cuanto a la tecnología, una es con láser y otra es un aparato que permite quitar el cristalino y poner una lente intraocular. Sin embargo, en ambos casos hay similitudes, que la intervención en el quirófano es muy breve, son unos 20 minutos, lo que se tarda en hacer la operación. Se hace con anestesia local, al paciente no le dormimos, no pinchamos el ojo, o sea, la anestesia del ojo la anestesiamos con gotas y el paciente recibe una sedación, un tranquilizante para que esté más relajado. Y la recuperación postoperatoria es muy rápida, tanto es que el paciente sale de la clínica por su propio pie y sale viendo, no digo viendo bien, pero digo viendo, al principio hay inflamación, hay sequedad, y después de unas horas de postoperatorio desaparece la molestia y se comienza a hacer vida normal, tanto es así que al día siguiente, pues es incluso posible incorporarse al trabajo, si es un trabajo de no esfuerzo físico y un trabajo que no requiera ciertas cosas así un poco que se salgan de lo normal. ¿Esa es la operación del cristalino? Te hablo de los dos casos. De los dos casos, sí. O sea, cuando la operación de cataratas, que es casi siempre, la hacemos con anestesia local, la recuperación es muy rápida. O sea, no tapamos el ojo, el ojo no pierde movilidad y el paciente al día siguiente hace vida normal. El paciente viene viendo bien y haciendo vida normal. Luego hay una profilaxis que hay que seguir, hay que ponerse gotas, hay que seguir unas pautas, unas normas que ya indicamos en la clínica, pero la recuperación es rapidísima. La intervención es corta y la recuperación es rapidísima. Y la reincorporación a la vida cotidiana, muy rápida. Vemos que es una intervención que es muy sencilla. ¿Hay un perfil de personas que deciden hacer la operación? O pues prácticamente todas las edades, todas las personas de todas las edades se animan a operarse la visión. Prácticamente son todas las edades. La operación con láser se ha hecho mucho en personas de 30, 35 años, 40 años, pero actualmente ya estamos operando vista cansada, presbicia. O sea, hay un tratamiento que consiste en modificar la esfericidad corneal y con eso se consigue que el ojo enfoque de lejos y enfoque de cerca. Y entonces esto hace que personas con vista cansada, que es a partir de 45 años, todo el mundo tiene vista cansada, todo el mundo, pues opte a esta intervención. La operación de lentes intraoculares, hay dos tipos de operación. Una es para corregir altas graduaciones que no se pueden operar con láser. Cualquier edad es posible. Pero luego hay una que es muy indicada, que es para la operación de cataratas o para la operación también de vista cansada. O sea, un paciente que tenga vista cansada, en función de su casuística, decidimos si es mejor hacerlo con láser o es mejor hacer un implante de lente intraocular. En el caso de que sea un implante de lente intraocular, estamos haciendo lo mismo que en una operación de cataratas. Es quitar un cristalino que ya ha perdido su función de acomodar, su función de enfocar de lejos y cerca, y reemplazarlo por una lente, que digamos que es el gran avance que se ha dado en los últimos años en estos casos, que es una lente que tiene graduación para lejos y para cerca. Con lo cual conseguimos que los pacientes que tengan vista cansada o que tenían cataratas, les solucionamos el problema y además quedan viendo bien de lejos y de cerca, con perfecta libertad para hacer vida normal sin usar gafas. Y es un gran avance y una gran aportación. Pablo, ¿cómo ha visto esta mañana el ambiente en Expo Jubilados y qué ofertas se han traído de Vista Láser hasta esta feria? Bueno, el ambiente lo he visto esta tarde, esta mañana yo no he estado, pero la verdad es que veo que está bastante animado, que hay una gran calidad y cantidad de expositores y también público. Me ha sorprendido que tampoco conocía que se puede venir en autobús y creo que esto está animando mucho a la gente del entorno, a los jubilados a venir a ver las ofertas y las cosas que se les ofrecen aquí. Nosotros, pues fundamentalmente, estamos ofreciendo los tratamientos que hemos hablado, que es la corrección de la presbicia, la corrección de la vista cansada y la operación de cataratas con lentes para lejos y cerca. Este tipo de operación no se hace en la Seguridad Social. O sea, el SAS no cubre esos servicios. No cubre, le pone una lente solo de lejos y el SAS no tiene tecnología para hacer el cálculo exacto de la lente, con lo cual muchas veces la persona que se opera de cataratas tiene corregidos lejos, pero para ver perfecto necesita unas gafas y para ver de cerca siempre. Entonces, son los productos que nosotros estamos trayendo y de los cuales estamos informando a las personas interesadas. Esos dos productos interesantes para aquellas personas que quieran, sobre todo personas mayores, como decía, de 45 años, que es cuando ya comienzan los problemas de presbicia. Exactamente. ¿También la clínica financia? También financiamos, claro. O sea, trabajamos con varias financieras y, bueno, pues es necesario aportar cierta documentación y se hacen muchas financiaciones mensuales, si es un servicio más que ofrecemos. Y los precios se han abaratado últimamente, ¿no? Y los precios se han abaratado. O sea, con el tiempo los precios se han ajustado. Se han ajustado, ¿no? Se han ajustado. También es verdad que en este sector los cambios se han dado más por los avances, o sea, los tratamientos han mejorado mucho más que los precios se han abaratado. Han ocurrido las dos cosas. Pero los tratamientos son cada vez de más calidad. Cada vez hay más tecnología detrás y hay más experiencia y más experiencia por parte del oftalmólogo. Con lo cual el resultado es mucho mejor y las posibilidades de tratamiento son más amplias. Entonces, creo que esa es la gran noticia. O sea, los precios se han abaratado, por supuesto, pero la gran noticia es que cada vez el tratamiento es de más calidad. De más calidad, eso es importante. Ya para finalizar, Pablo, denos dónde se encuentran las dos clínicas de vista láser. Vale, bueno, pues estamos, como dijiste al principio, estamos en Málaga y en Marbella. Son clínicas situadas a pie de calle, en el centro de Málaga, en Alameda de Colón, número 26, y en Marbella, en Ricardo Soriano, número 62, en la calle principal de la ciudad. Y el teléfono es el 952-06-0523. Con ese teléfono se puede llamar a las dos clínicas. ¿Tenemos página web? Y la página web es www.vistalaser.es. Muy bien, pues Pablo Boy, gerente de clínica oftalmológica de Vista Láser. Muchas gracias por habernos hablado de esa gran oferta y el cuidado de nuestra vista. Vale, pues un placer y muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues como les decíamos, Vista Láser cuida su visión, situado, como nos decía Pablo Boy, en el centro de las ciudades de Málaga y Marbella, y con servicios de aparecamiento para los clientes, pacientes. Vista Láser le ofrece más de 700 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la oftalmología. Son tres modernos quirófanos, dos de cirugía de cataratas y lentes intraoculares y uno para cirugía ocular de cataratas y seis consultas oftalmológicas y dos salas para pruebas diagnósticas que hacen de Vista Láser un centro integral y una clínica de oftalmología y microcirugía ocular plenamente dotados para cuidar de nuestra visión. Bueno, seguimos con nuestros entrevistados y ahora nos vamos a ir hasta una localidad, la de Albacete, porque allí es esta siguiente empresa, nuestra agencia especialista en viajes a medida de alta calidad, Aya Travel. Estamos con Sergio Sánchez, que es gerente y propietario de Aya Travel. Sergio, ¿por qué Aya Travel está en Expo Jubilados? Pues bueno, recibimos la información en su día y vimos que podría ser una oportunidad el venir a este evento con intención de poder mostrar los productos que nosotros preparamos a las personas mayores, sobre todo a las personas mayores de la comunidad andaluza y concretamente de la zona de Málaga y alrededores. Pues porque tenemos una gama de producto adaptado a las personas mayores y pensamos que puede ser interesante para... ¿Y cuáles son esos productos? Bueno, pues tenemos, digamos, vamos a separar dos aspectos. Uno, que tenemos un departamento especializado en turismo accesible y entonces está, como su propio nombre indica, precisamente dedicado a dar servicios a las personas con discapacidad. Estos no son muchas las agencias de viaje que lo tenemos y no son muchas menos todavía las agencias de viaje que nos preocupamos de, además, no fiarnos solamente de las informaciones que nos dan los prestadores de servicios, como pueden ser los hoteles o como pueden ser determinados servicios que hay en ciudades para los discapacitados, sino que previamente a preparar un circuito o un producto para estos clientes, lo que nosotros hacemos es que personalmente chequeamos el grado de adaptabilidad y las condiciones reales que tienen. O sea, hay veces que vamos a un hotel y vemos el símbolo de que es adaptado, pero hay veces que no lo es. Que no lo es, ¿no? Entonces, nuestra misión es esta, precisamente, y lo que hacemos es que cuando hacemos un producto, cuando lanzamos un producto, tiene, de alguna manera, la garantía de que ha sido revisado por nosotros. Y entonces, pues, primero lo comercializamos con una garantía superior y eso también hace que los clientes tengan una mayor confianza en nosotros. Eso es, digamos, en cuanto al tema de discapacitados. En cuanto a los productos para los mayores, pues, aparte de unas ofertas que tenemos también con precios especiales de cruceros, que es una cosa un poco más normal, porque de alguna manera pueden estar en cualquier sitio o lo puede tener en cualquier agencia, pero sí tenemos una gama de circuitos, en principio los hemos preparado de cinco días con cuatro noches, y lo que hemos hecho ha sido seleccionar una serie de destinos que son los que no son habituales y que no se ofrecen normalmente para los mayores. Los mayores están hartos de ir a Benidorm, de ir a Galicia, de ir a Cantabria, de ir a Llorendemar, de ir a una serie de destinos que más o menos siempre son los mismos, pero España tiene muchos lugares y con mucho interés y con mucho atractivo y que a las personas mayores también les gusta poderlos ver y poder disfrutar de ellos, ¿no? Y entonces, pues eso, hemos hecho esta selección de destinos que, bueno, pues creemos que tienen un interés importante. ¿Son destinos nacionales? Son destinos nacionales, en principio. ¿Cuántas, qué ciudades son o qué lugares son en concreto? Pues mira, por ejemplo, hay una opción que sería visitar Salamanca, León y Zamora, con la particularidad de hacer un crucero fluvial en la zona de los arribes del llueve. Castilla-León. Castilla-León. Luego tenemos un circuito también muy bonito en la región de Murcia, en el que se visita Cartagena, en el que se visita Lorca, que se visita Murcia Ciudad y se visita Caravaca de la Cruz, que es Ciudad Santa, y eso para personas mayores pues también tiene un interés un tanto especial. Después, por ejemplo, tenemos un Castilla-La Mancha, pero un poco particular, porque no es ya tanto la Castilla-La Mancha de los Molinos y de Don Quijote, que también, pero visitamos, por ejemplo, algunos lugares que pensamos que son menos conocidos, como puede ser Almadén, como puede ser Puerto Llano, también, por supuesto, las lagunas de Ruidera y las tablas de Daimiel, pero bueno, es un poco diferente a lo que normalmente... Y la ruta del Quijote, ¿no? Que no la podemos saltar. Después, pues no sé, un centro peninsular con Ávila, Segovia y Madrid, haciendo particular hincapié en la provincia de Ávila, que tiene una riqueza impresionante, tanto a nivel monumental como a nivel de naturaleza. Otro muy particular, que se acerca más a la zona nuestra, es el de Albacete, Alicante, Valencia y Murcia, pero tocando una zona muy concreta, que está en el altiplano de la región de Murcia y en la zona alta también, y el interior de las provincias de Alicante y Valencia, lindando con Albacete, y en un radio de 60 kilómetros podemos estar en cualquiera de las cuatro provincias. Entonces, se visita Yecla, se visita el Museo del Juguete de Ibi, se visita Alcalá del Júcar, que es un pueblo muy pintoresco de la provincia de Albacete, se visita el Museo de la Cuchillería de Albacete, se visita el Valle de Ayora Cofrentes, donde es muy rico, por ejemplo, el tema de la apicultura, hacemos también ahí un circuito fluvial entre Cofrentes y Cortes de Payás, y la verdad es que es un destino también muy interesante. Y luego, por último, también es un destino muy especial para nosotros, es la Serranía de Cuenca, la Serranía de Cuenca porque precisamente nosotros tenemos ahí en propiedad un hotel, un hotelito rural de dos estrellas, y en el cual hacemos unos circuitos también con mucha gracia, porque se visita toda la Serranía de Cuenca, visitamos Solán de Cabras, visitamos el nacimiento del río Cuervo, visitamos también parte de la Alcarria con Quense, como Huete, como el Embalse de Buendía, con la Presa de Volarque, con la Ruta de las Caras, y son unos circuitos que son, pensamos, un poco diferentes a lo normal, pero dándole también un contenido y un sabor como se merece. Estamos hablando de seis circuitos diferentes, ¿cuánto tiempo de duración tienen cada uno de los circuitos? Cinco días. Cinco días. Sí que es cierto que cada vez el inserso, cada vez más, aparte de lo que son las reservas y las estancias que hacen en lugares de costa, que es el 90% del movimiento que hace con los mayores, sí que desde hace unos años a esta parte está poniendo circuitos culturales y circuitos de turismo rural, que cualquiera de estos circuitos desde luego puede ser muy adaptado para esta filosofía, pero de momento los hacemos nosotros, nos los guisamos nosotros y nos los cogemos nosotros. ¿Lo podemos hacer cualquier época del año? Sí, 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 en principio sí. Sí, cualquier época del año, da igual... No hay problema, se pueden hacer en todo momento. ¿Un grupo de cuántas personas como mínimo para que se pueda organizar uno de estos circuitos? Hombre, los grupos entendemos que la unidad es el autobús, entonces normalmente se pide un mínimo de 48 a 50 personas y a partir de ahí pues se hace. Siempre es normal que en cada uno de los destinos hay unas determinadas fechas que son más difíciles de poder llevar un grupo, es como si decimos que queremos venir con un grupo en la Feria de Málaga, en el 15 de agosto, pues seguramente es más complicado que si queremos ir ahora. Entonces pues así pasa en cada sitio, cuando son las fiestas patronales, cuando hay algún evento, cuando es Semana Santa, cuando todo esto, pues normalmente hay más dificultad para poder hacer estos grupos. Pero bueno, el año es largo y hay posibilidad de hacerlos en cualquier fecha. Hay algunos de ellos que son muy recomendables que pueden hacerlos en alguna fecha muy concreta, como puede ser, pues no sé, el de Ávila, porque toca las zonas de los valles de los cerezos y todo esto. Claro, si vamos en la época de la primavera y coincide que los cerezos están en flor, pues es un espectáculo adicional muy importante. Sumado a lo que podemos ya ver. Entonces pues cada uno más o menos tiene sus particularidades y tiene sus momentos en los que es un plus el poder ir en ese momento. Sergio, ¿hay otra vez le ha traído algunas ofertas especiales por jubilados? Bueno, hemos traído precisamente todo lo que es este proyecto. Toda esa promoción. Que ya digo, que están estos seis paquetes, estos seis circuitos, otros seis que son los preparados por el Departamento de Turismo Accesible para las personas discapacitadas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un Toledo sin barreras, Almería, Jaén, Zaragoza, Ávila y Segovia y Teruel. Como he dicho al principio, con el tema del turismo accesible, la particularidad es que no estamos solamente buscando un hotel para que vaya un discapacitado, sino que le estamos dando un viaje en grupo. Aquí sí que con un mínimo de 35 personas, porque es más difícil hacer grupos mayores, de más número, pero estamos dando lo que es el alojamiento en un lugar adaptado, y las visitas y excursiones que se hacen en este viaje, todas adaptadas y revisadas por nosotros para este tipo de público. Eso no es importante. Para que no tengan ninguna barrera de arquitectónica y que puedan sentirse cómodos. Ya, para finalizar, Sergio, una página web donde podamos consultar todo lo que nos ha contado, aparte un número de teléfono, también para contactar con Ayatravel. Sí, pues nuestra página web es www.ayatravel.com y el número de teléfono, pues podemos decir que es el 967-3451-57. Ese es el número de teléfono de nuestro departamento de grupos. Y ahí podemos atender a cualquier asociación, cualquier colectivo, o bueno, incluso cualquier persona particular que quiera o esté interesada en hacer cualquier tipo de viaje con nosotros. Ningún problema. Pues Sergio Sánchez, gerente propietario de Ayatravel, desde Albacete, para conocer la España interior. Que tiene lugares maravillosos de conocer o hacer los típicos cruceros para personas mayores. Oferta muy variada. Van a conocer con Ayatravel un país diferente. Muchas gracias. Y que tenga mucho éxito. Vamos a ver, si tenemos suerte. A ver cómo se da estos días. Gracias. Gracias. Bien, pues hemos hablado con Sergio Sánchez, que nos ha explicado la gran oferta. Yo voy a coger, si ustedes me permiten, voy a recordarles que podemos conocer sin barreras para aquellos disminuidos psíquicos físicos. Toledo, Almería, Jaén, Zaragoza, Ávila y Teruel. Pues de una forma diferente, sin barreras. Lugares, hoteles con encanto que están adaptados específicamente para este colectivo. Decirles también, comentarles, los seis circuitos o los seis paquetes de los que nos ha hablado también amablemente Sergio Sánchez de Ayatravel. Salamanca, León, bueno, también decirles a Mora y los arribes del Duero. El arte, la cultura y la religión en la región de Murcia. Contraste de Ciudad Real, la parte de Castilla, La Mancha, el centro peninsular, Ávila, Segovia y Madrid. Albacete, Alicante, Valencia y Murcia y sus provincias en muy pocos kilómetros. Cuenca, Alcarria y Serranías en cinco días para las personas mayores. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a nuestra siguiente entrevistada. Tenemos a Encarnación Mansilla que es encargada del Departamento Comercial y de Promociones de Encar, todo para el hogar. Desear en estos tiempos de crisis que una mujer emprendedora y mantener su propia pyme, pues la verdad es que dice mucho de esta iniciativa de Encar, todo para el hogar. Pero vamos a conocer cuándo nace esta aventura empresarial, Encarnación, si le parece bien, cuéntenos cuándo nació Encar y qué tipo de producto ofrece la clientela. Pues conocimiento de entrar a esta empresa, pues muchos años, lo que pasa que empecé por mi cuenta hace unos tres años, en los tiempos difíciles, como yo digo. Sí, una mujer emprendedora. Emprendedora. Pero somos muchas mujeres maduras, emprendedoras hoy en estos tiempos, en el cual yo animo hacia adelante, que podemos. Y que somos muy comerciales y que yo, a pesar de ser una crisis la que llevamos ya un tiempo, es muy duro, mucho trabajo, mucha dedicación a nuestro esfuerzo, a nuestra lucha, a llevar a nuestro hogar. Pues ese suerdo que necesitamos, pero más que nada por uno misma, porque nos gusta, porque me gusta lo que hago, porque comparto mucho con la gente y porque son productos que me llegan, me gustan. Y si me convence el producto que llevo, pues realmente le transmito a la gente ese producto. ¿Tienes duda alguna, si uno no se cree su propio producto, no va a ser capaz de vendérselo a los demás? Yo particularmente no. No porque primero me tiene que convencer a mí. Y si a mí me convence, le llego a la gente porque de entrada estoy expresando el artículo que me convence. Pues encarnación, convénzanos. Pues que os voy a convencer, porque llevo productos muy buenos. Llevo la imanterapia, que es uno de mis productos favoritos, en estos tiempos en los que estamos, porque hay mucha electricidad estática en todo el entorno donde vivimos y digamos que es para calidad de vida. Llevo otros productos como es la plancha para saber, no cocinar, porque me imagino que todos sabemos cocinar, sino cómo comer y qué producto tenemos para que esa comida salga mejor, más sabrosa, pero más que nada sana. Entonces otro producto que enfoco a mis clientes. Y luego pues tema de descanso, que creo particularmente que donde pasamos tanto tiempo que es en una cama, 365 días del año, mínimo ocho horas. Si no tenemos un colchón. Si no invertimos en un producto cómodo de descanso, pues para qué queremos el dinero, para qué queremos si no tenemos lo principal, que es la salud. Entonces todo se basa en eso, en salud, en saber comer bien, en cuidarse. Y para eso hay que invertir nuestro propio dinero en calidad de vida. Y esa calidad de vida la llevo yo. Encar, todo para el hogar. Todo para el hogar y todo para nuestra salud y para que nos sintamos bien y tengamos calidad de vida. ¿Dónde está Encar exactamente? Encar no está en ningún lado, pero está en todos los lados. Vamos a ver cómo me explico. No tengo un sitio fijo. Yo concierto, o sea, tengo citas o grupos de personas que ya realmente, digamos que concreto con ellos y yo les presento mis artículos. Sus artículos. Por ejemplo, voy a alguna feria a muestras como en la que estamos aquí, en Espor Jubilado. Muy contenta, mucha gente, mucha dedicación, como he dicho. Y luego, porque son muchos años. Entonces, dicen que hay un dicho que el que siembra recoge. Y en estos tiempos difíciles, Encar hogar, está recogiendo mucha siembra de antaño. Porque a la base se basa la confianza de tus productos y esos clientes que confíen en tu producto y en ti misma. Entonces, no tengo negocio de tiendas, no tengo un punto donde pueda yo mandar a mis clientes si estoy allí. Pero sí tengo muchos clientes que saben dónde encontrarme y al mismo tiempo yo también busco nuevos clientes. Y muy contenta y muy satisfecha por esa labor que tanto me ha costado y me cuesta cada día. Nos hablaba de la colchonería, de la cama, para que tengamos descanso. Nos hablaba de la imanterapia. Nos hablaba de las planchas para que tengamos una buena comida sana. Pero aparte de ello, Encar tiene muchísimos más productos. Sí. Cuberterías, vajillas, sistemas de masaje y de homenaje para el hogar. Sí. Productos muy variados. Tengo, por ejemplo, otro que es muy importante y para mí también me llega mucho porque, desgraciadamente, no es que el agua que tenemos en casa sea mala, ¿no? Simplemente que hay que filtrarla de alguna manera. Yo no bebo directamente agua del grifo. No bebes. No. Pero volvemos a lo mismo. No es que el agua que va directamente de nuestras casas, del grifo, al vaso, sea mala. No. No me malinterpretéis o el público o mis clientes. No. Yo les enfoco y les digo que hay mucho cloro, mucha cal por circunstancias de la vida y que sí hay porque la vida evoluciona porque estamos en el siglo XXI y, oye, van saliendo cosas sin desprestigiar lo que tenemos atrás. Pero cosas, pues, para el bien de nosotros. Entonces, pues, ahí, según la economía, cada uno que se puede gastar siempre y cuando esté homologado ese artículo, siempre y cuando te den esa garantía, evidentemente, porque nadie da duro por peseta. Entonces, yo enfoco mucho a mi cliente y lucho por el producto y por la calidad. Entonces, pues, tengo todo el tema de filtros de destilación de agua, pues, tengo también jarras, digamos, para filtrar esa agua y para beber un poco más sano, para eliminar esa cal y todo ese cloro, que no es que sea malo, repito, pero, entonces, eso es otro producto que también llevo dentro de todo lo que es mi producto, ¿no? También llevo, por ejemplo, pues, ¿qué te puedo decir? Como me has comentado, vajillas, tema de batería, artículos de... Baterías de cocina para que podamos cocinar más sano, ¿no? Sí, sin tanta grasa, al vapor... Al vapor, sin tener que echar tantos aceites, que estamos muy equivocados con el aceite. Andalucía, somos andaluces y lo cual muy orgullosa de ser andaluza, pero a veces el problema que tenemos es que no sabemos cocinar y echamos muchas grasas, mucho aceite y tenemos un aceite... El aceite en crudo para las ensaladas. Ahí va, exacto. Pero a la hora de... Pero a la hora de guisar echamos mucha grasa, mucho aceite. Entonces, hay ciertos artículos como baterías, como ciertos productos, como lo que es sartenes y materiales y artículos buenos que con una gotita de aceite que echemos simplemente pues no necesita más ni se va a quemar la comida ni tampoco se te va a pegar sabiendo cocinar y es un producto que ya digo que si te garantizan lo que es y lo bueno que es pues merece la pena esa inversión aunque cueste un dinero. Depende qué es lo que uno se quiere y qué calidad de vida quiera uno porque es así. Encarnación, nos hablaba al principio de la entrevista de Inmanterapia de los puntos que tenemos eléctricos en nuestra casa al final perjudican nuestro propio organismo. Lo tengo. ¿En qué consiste ese producto de Inmanterapia que tiene? Ese producto consiste en que donde pasamos el mayor tiempo de nuestra vida digamos en la cama porque como he dicho anteriormente son ocho horas mínimo diario entonces yo en este caso mi familia toda ella toda la gente que quiero y mis clientes encima de la cama. entonces cuando estamos por la noche durmiendo estamos desprotegidos porque estamos descansando y estamos totalmente nuestras defensas están totalmente nulas porque están desprotegidas entonces en este caso lo que hace es que absorbe toda esa electricidad estática que tenemos en nuestro cuerpo nos la va quitando digamos a través de eso de los imanes de los guiones de plata de lo que lleva ese artículo ese producto y ese producto está puesto en la cama evidentemente que sea un producto homologado y que no simplemente sea porque quiero vendértelo sino porque realmente tiene todas esas prestaciones y todo eso es así como se dice no solamente vender sino que sea real ¿no? Encarnación ¿qué ha traído Encar todo para el hogar hasta después jubilados? ¿qué oferta muestra a posibles clientes? Pues el masaje que también es un producto que me encanta y lo llevo y lo vendo y es una maravilla lo cual he vendido esta mañana y la han convencido y les gusta ¿no? He traído también tema de un poco para críos para niños unas mantitas de 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 Spiderman así de cosas más un poco publicidad pero que a los peques a los pequeños como yo digo pues también les llama la atención y les gusta ¿no? Entonces pues los padres abuelos también se entretienen en regalar algo a un ser querido a su nieto ¿no? que es bonito también no solo el dinero sino un detalle ¿no? que eso siempre va a perdurar ahí por ejemplo la fregona también la tengo en un producto que me convence para esas personas que no pueden por desgracia por los años el estrujar ¿no? Entonces es un producto que es económico y que es sano para tu calidad de vida también lo tengo y me gusta y me convence repito algunos de los productos que ha traído muchísimos más muchos más pero que se pasen por el palacio que vengan los clientes a vernos aquí directamente y que vean la oferta que tiene Encar por supuesto que sí aquí estamos esperándolo con mucha alegría todos no yo sino muchas compañeras muchos compañeros que estamos todos a una y que hay muy buen feeling hay muy buena energía y que todo en definitiva yo hablo por mí yo creo que muchísimas mujeres emprendedoras luchadoras vamos a eso a presentar lo que nos convence y que va a salir bien esta feria después 2011 después jubilado y yo particularmente estoy contenta y satisfecha por ser el primer día y va a ser así pues ¿cómo podemos localizar a Encar todo para el hogar? ¿cómo podemos localizar a Encar Nación que tiene un número de teléfono para poder cerrar una cita? Sí, tengo teléfono tengo correo electrónico pues díganoslo pues mi teléfono es el 629-88-0647 y mi correo electrónico es Encar pero con K de kilo no con C de casa Encar todo para el hogar arroba hotmail.com Pues a través de esos dos medios un teléfono o si quieren a través del mail pueden contactar con ustedes y cerrar una cita pues sí pues muchas gracias por facilitarnos la vida y hacerla más agradable en nuestras casas que es donde pasamos mucho tiempo de nuestra vida sin duda alguna Pues muchas gracias a vosotros por atenderme también por poder expresar pues lo que realmente es mi profesión durante tantos años y pienso seguir pues muchísimos más y sobre mis artículos y darme esa facilidad para promocionar digamos mi humilde negocio que en este caso es mi trabajo y mi empresita pequeñita como ya digo su empresa una pyme oye que tan difícil está de hacerse un camino un hueco Encarnación Mansilla muchas gracias por todo gracias a vosotros hasta pronto y que tengáis buena feria muchas gracias a vosotros bueno pues hemos conocido un poco más del negocio Encar todo para el hogar estamos hablando de diferentes productos para hacernos la vida más cómoda en nuestras casas nos hablaba de equipos de lana de colchonería nos hablaba también como no Encarnación de vajillas sistemas de masajes homenaje en general para todo el hogar que nos permite bueno pues eso que tengamos la posibilidad de que en nuestras casas tengamos la vida muchísimo más cómoda contarles decirles que dentro de Espojubilados esta tarde a partir de las 5 de la tarde tenemos los talleres de la FNAC que colaboran con nosotros en la sala Mijas les emplazo a que vengan hasta el Palacio de Exposiciones y Congresos de Torremolinos para aquellas personas que quieran introducirse en el mundo de la fotografía fotografía para principiantes se va a ofrecer en la sala Mijas un taller para aquellas personas que quieran aprender un poco más sobre el mundo de la fotografía que es muy divertido y muy entretenido ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado en el día de esta tarde este día inaugural vamos a hablar con Juan López Pedrosa que es gerente de Aquapurif una empresa malagueña dedicada al tratamiento de aguas el beber agua sana que en nuestra casa tengamos filtros que tengamos la posibilidad de consumir agua de calidad es fundamental para nuestra vida muy buenas tardes muy buenas tardes este evento dedicamos exclusivamente al tratamiento del agua nuestro objetivo en la empresa es dar la mejor calidad de agua para cada necesidad y en el uso doméstico evidentemente y en el uso general la calidad de agua es calidad de vida es lo que más consumimos a lo largo de nuestra vida dos litros diarios dicen los médicos que nos recomienda beber al cabo del día para que estemos bien depende también de cada una de las personas de las necesidades que tengan pero háblenos un poquito más de Aquapurif sistemas cuándo cuándo nace la empresa y cuáles son los productos que ofrecen a los dos posibles clientes Aquapurif es una empresa efectivamente malagueña nació aquí hace ya 12 años siempre en Málaga en el polígono azucarero y siempre buscando esto dar calidad y soluciones a los problemas del agua que nos encontramos a nivel ciudadano a nivel particular pues realmente lo que procuramos es eliminar del agua aquellas sustancias no deseables por las que en muchísimas ocasiones compramos agua embotellada compramos agua mineral y no consumimos directamente la del grifo pues porque no sabe a cloro porque tiene mucha cal o en algunas ocasiones porque realmente puede tener un problema que la haría no potable casos de agua de pozo aguas en las que nos encontramos en barriadas donde se suministran directamente de pozos propios pues bueno nosotros el tratamiento ahora digo desde el particular doméstico dándole una solución a nivel de consumo hasta el industrial el comunitario el empresarial y industria pasamos por todos los sectores cuando hablamos de soluciones hablamos de agua de consumo de boca pero también de agua de uso general como serían los problemas que tenemos con la cal si nosotros vivimos en una zona del mediterráneo que es una zona caliza y de hecho toda el agua que cae pues lógicamente filtra por la tierra de ahí va a los acuíferos los pantanos a los ríos y luego a nuestros grifos ¿no? en todo ese proceso en todo ese camino que el agua va recorriendo pues va diluyendo disolviendo de hecho el agua es el disolvente universal todo lo que se encuentra a su paso si es una zona caliza como la que estamos el agua tendrá cal si lo que nosotros entendemos como cal una agua dura está compuesta pues sale de calcio de magnesio y de otras sustancias incrustantes que tenemos en el agua el resultado es que en nuestra casa vamos a tener problemas con el agua porque se va a incrustar esa dureza en las tuberías en el calentador en los electrodomésticos cuando nos duchamos el pelo queda pues así no queda bien por eso hay que enjabonarse dos veces por eso luego utilizar cremita para el cuerpo suavizantes para el pelo todo esto realmente es el tipo de agua el agua influye mucho a lo largo de nuestra vida en el uso general y en el consumo nosotros le damos soluciones a la cal por medio de la descalcificación al consumo por medio de la filtración la ultrafiltración y si es necesario la osmosis inversa que es el sistema que últimamente más se está implantando en esta zona pues porque también las aguas son de peor calidad que en otras zonas si estuviésemos en Madrid esa solución de osmosis inversa no sería necesario para que nos entendamos pues por ejemplo en Antequera en Córdoba capital donde la calidad de agua es mucho mejor y a lo mejor solamente con una ultrafiltración o una simple filtración distintos procesos de carbón activo sedimentos podemos conseguir una agua de calidad agua de calidad es aquella que no apetece beber es decir yo digo que para analizarla si hay componentes que la harían no potable pero el agua es potable si no fuese potable no nos la podrían servir en nuestro grifo todas las aguas que llegan a nuestras casas son potables pero si tú no te la tomas es porque no te gusta yo no me la tomo porque no porque dicen el agua es insípida pero no es verdad algún sabor tiene por la cal o por las impurezas que arrastra de las tuberías o cualquier cosa esos sabores un poquito de sabor tienen el agua si, si el agua como he dicho antes es un disolvente universal desde que se procesa en la planta depuradora de cada municipio el agua sale lógicamente filtrada tratada depurada clorada desinfectada pero luego hace muchos kilómetros de tubería llega al jibe intermedio de las comunidades particulares donde ya tanta seguridad no hay ya la seguridad es del ciudadano la ciudadana la seguridad ya es tuya la calidad es y la calidad que te garantizan es hasta el contador y del contador para adentro es tu responsabilidad si no la cuidamos esa responsabilidad podemos un agua que haya llegado en perfectas condiciones un agua que además puede ser buena hasta nuestra casa se puede perjudicar se puede empeorar justo en nuestro almacenamiento en un aljibe que no es correcto en un tratamiento inadecuado dentro del domicilio en unas tuberías de plomo porque la instalación pudiera ser antigua o de cobre porque hay que tener en cuenta que las tuberías de cobre también va a haber que eliminarlas con el tiempo debemos ir yendo cada vez más a los plásticos alimentarios salen soluciones siempre mejores y de hecho pues claro la solución final el agua que tú bebas en tu casa si tú quieres tener un agua de verdad de verdad de calidad y un agua de verdad buena la herramienta la tienes tú en tus manos eres tú quien tienes que tomar la última decisión yo se pensaba ¿y por qué no nos la da la administración? ¿por qué no nos da el ayuntamiento? bueno ellos hacen todo lo que pueden y hasta ahí te la dan pero queda un trozo más ese trozo es tu responsabilidad y cada uno deberíamos de asumirla vuelvo a repetir lo que más consumimos a lo largo de nuestra vida lo que más consumimos es el agua después del aire el agua no solamente la bebemos sino también la tomamos en las comidas porque la utilizamos para cocinar para todo en fin que sirve para muchísimas cosas cuando nos ponemos en manos de profesionales de Acuapurif y queremos que nos den alguna solución ustedes hacen un estudio de las aguas de nuestra vivienda ¿cuál es ese proceso? ¿qué nos puede recomendar un profesional? digo a nivel general porque me imagino que las soluciones eran diferentes para cada persona efectivamente yo vuelvo a repetir que como Acuapurif es una empresa que engloba todo el sector no solamente el doméstico sino llegamos a la industria más grande nosotros tenemos plantas por ejemplo para soluciones específicas de eliminación de arsénico y antimonio que son 300.000 litros de agua a día por sistema de homosis tenemos plantas para la industria cada necesidad tiene lógicamente también un estudio y tiene una forma de llegar si hablamos del doméstico nosotros en todo siempre preferimos hacer una visita ver la instalación porque es importante a la hora de presupuestar saber dónde vamos a instalar qué condiciones nos vamos a encontrar analizar el agua saber qué tipo de agua sobre todo a nivel doméstico todos creemos que el agua llega más o menos bien bueno vamos a analizarla nosotros vamos a hacer un análisis en cada casa vamos a hacer una comparativa de las aguas vamos a verla vamos a medir la dureza para poder presupuestar realmente un descalificador que cubra su necesidad que no esté ni por encima ni por debajo de sus necesidades si es pequeño no le va a servir va a seguir teniendo problemas si es grande va sobrado para qué quiere gastar más dinero que necesita entonces ajustar a cada familia a cada persona su problemática darle una solución específica nosotros preferimos desplazarnos ver y analizar y presupuestar a cada familia su solución le hablaba le hablaba del uso doméstico porque daba ya por hecho que todas las empresas que tengan que trabajar con el agua que el agua sea para ellos fundamental tenía que tener una empresa que hiciese ese control yo lo daba ya por hecho no, no, no no es así de hecho ya le vuelvo a repetir que cuando nosotros montamos un negocio abrimos una casa compramos una casa nos ponen un contador el agua que tú pagas es un agua potable cumple la normativa la legislación si dio un pasito más allá y ahora unos dos años tres años si es verdad que desplazó parte de la responsabilidad pero solamente a hostelería y empresas a que tengan que tener un autocontrol sobre el agua que tienen almacenada pero solamente a ese nivel eso se irá desplazando poco más y no irán haciendo responsables a los demás pero no hay por hoy todavía nadie que responsabilice por ejemplo a una comunidad a que tenga un autocontrol del agua que ella almacena y después distribuye con su grupo de presión y en industria claro el agua viene con unas calidades las calidades que nos da el ayuntamiento pero para la industria esas calidades son suficientes no en el caso de Coca-Cola todo lo que envasan lógicamente que es Coca-Cola es agua y su fórmula esa agua es somatizada en el caso de la cerveza es agua y lógicamente pues lo que es la cebada y todo pero el agua forma parte de todos los procesos no hay nada que no tenga agua y esa agua también es somatizada y en otros casos pues será necesario porque no en el caso hospitalario como son aquí en todos los hospitales nosotros tenemos sistemas de agua ultra pura que se utiliza en laboratorio que se utiliza en esterilización para los sistemas de vapor que se utilizan en autoclave cada industria también tiene una necesidad muy particular por eso son situaciones especiales donde hay que analizar agua de forma específica hay que ver sus consumos hay que ver sus necesidades y nosotros damos una solución a todas las necesidades hay clientes que el problema que tienen Marbella por ejemplo el problema que tienen y es para regar tú dices bueno una agua para regar toda sirve bueno pues no tú gastas un dineral en un jardín montar ese jardín te ha costado 20, 30, 40 millones de pesetas en una comunidad y resulta que el agua que está utilizando tiene un exceso de hierro y de manganeso bueno eso se carga el jardín nosotros estamos montando sistemas de ferralizadores eliminamos el hierro y el manganeso es decir como ve una solución a cada problema nosotros le damos soluciones a todo a nivel particular a nivel industrial a nivel doméstico a todas las soluciones yo les diría que se pasasen por expo jubilados para llegar hasta el instante de Aquapurif pero no obstante nos gustaría que nos recordara una página web donde podamos consultar con profesionales nos pongamos en manos profesionales para solucionar cada uno de los problemas que podamos tener en función de que seamos empresas ayuntamientos particulares en fin ¿dónde tenemos esa página web? ¿qué número de teléfono disponemos Juan? pues yo quería comentar que somos distribuidores a grandes marcas como son General Electric como son Bionfilter como son Kinetic en fin y otras grandes marcas somos distribuidores en exclusiva para la zona y que en nuestra página web pueden ver todo nuestro producto y todas las marcas que representamos de primera línea el gran número de clientes que tenemos sería aquapurif.com la página web es www.aquapurif.com y nuestro teléfono es el 902 99 8321 pues Juan López Pedrosa gerente de Aquapurif desde Málaga muchísimas gracias por hablarnos de esa calidad de vida que nos ofrece la posibilidad de tener agua de calidad que llegue hasta nuestros hogares o hasta nuestras empresas como no muchísimas gracias gracias hasta luego bien pues hemos hablado de la calidad del agua fundamental para nuestras vidas y como decíamos Aquapurif es una empresa que nos permite tener esa calidad de vida y que que bueno que es una empresa que se dedica a ese tratamiento de aguas conformándose así en las especialistas y profesionales de esta materia desde hace más de 7 años Aquapurif Sistemas trabaja intensamente para satisfacer a sus clientes y aportar soluciones distintas a necesidades del mercado concernientes con el tratamiento de agua de consumo y uso a lo largo del tiempo esta empresa ha constituido representantes y distribuidores de marcas de prestigio internacional como Magic Boar General Electric nos decía Smart Water Ion Filter Electrolux entre otras marcas importantes del mercado que son clientes de Aquapurif y ofreciendo de esta manera una variedad impresionante de productos de calidad para el tratamiento de aguas y para que hasta las empresas hasta los ayuntamientos hasta pues el uso doméstico podamos tener un agua de calidad y ya tenemos con nosotros a nuestra siguiente entrevistada que nos trae algunos de los productos que expone en su stand hablamos con Gloria Fernández propietaria de la tienda erótica virtual en la Gloria en la Gloria creo yo que nos vamos a sentir probando algunos de los productos de una tienda virtual donde podemos encontrar productos eróticos y ahora muchos estarán preguntando las personas mayores son un poquito picaruelas y también les gusta probar los productos de eróticos para darle esa chispilla a sus relaciones pues sí aunque pueda parecer que no puede parecer lo contrario son precisamente las personas más mayores las que además llevan toda la vida con su pareja y han tenido un poco de monotonía que están con ganas de tener cosas diferentes son cosas muy suaves que son divertidas originales ha cambiado mucho el concepto de lo que es tienda erótica por eso te he traído un par de ejemplos por ejemplo esto es una vela a ver muéstralo a la cámara ponlo por aquí y que se vea esto es una vela Shunga Shunga significa jardín japonés en Japón vale no es que esté mal entonces esta vela se enciende y da un aroma muy que levanta mucho las pasiones y la líbido huele a frutos exóticos del bosque huele muy bien pero además cuando ya lleva un ratito encendida y la cera se ha derretido se puede apagar la vela y con esa cera derretida te puedes dar un masajito ah que curioso masaje con es cera lo que tiene es cera entonces es masaje a baja temperatura con cera es muy hidratante para la piel es muy romántico porque puedes poner la vela durante la cena huele muy bien en el ambiente los aromas la aromaterapia es algo que también te induce y luego con la cera calentita que es tibia la puedes echar incluso directamente a la piel no te va a quemar nosotemos como una mascarilla ¿no? no con un poquito se hace un masajito y lo que sobra se queda en la vela se vuelve a enfriar y para la próxima vez dura muchísimo tiempo dura mucho tiempo ese es uno de los productos pero también nos has traído una esponja de baño ¿verdad? una esponja de baño que tiene un poco de truco esto es una esponja de baño que se vea bien vale uy tiene forma de fresón tiene forma de fresa super bonita decora mucho en el baño tiene ya su cuerdecita para engancharla entonces aquí en la parte verde en el interior se pueden colocar dos pilas se cierra herméticamente puedes mojarla en el agua sin ningún problema darle al on y empieza a vidrar entonces te puedes dar un masaje estimulante o relajante ya como cada uno quiera y si se lo das a tu pareja pues muchísimo mejor mejor en la ducha compartís ya os digo que se puede mojar y se puede escurrir como una esponja normal cuando se termina de utilizar es conveniente quitarle las pilas para que el producto no se oxide no se gaste dos pilas pequeñitas si las del mando cuando te quedes sin pilas coge las del mando y cuando cojas el mando de la tele si ves que no funciona ya sabes donde está la fila tenemos dos productos interesantes pero cuéntanos que más tiene en la gloria que más ofrece hay un poquito de todo hay lencería muy sexy hay cosmética erótica que esto formaría parte de la cosmética erótica hay muchos aceites de masaje pero que tienen peculiaridades a lo mejor tienen efecto calor entonces das el masaje y enseguida recibes un calorcito que ya eso acompaña a la relación a potenciarla hay aceites también con sabores que se pueden comer un aceite de fresa por ejemplo un aceite de masaje de fresa ¿cómo se come? no se come a cucharadas ni con el bote no coges un poquito de aceite y das un masaje con los dedos de la espalda hacia abajo y luego ya subimos hacia arriba pero sin manos a bocaditos y vas comiendo ese dulcecito a fresa que está super bueno ¿a fresa o otros sabores? frambuesa mandarina mango vainilla almendras en sabores hay una infinidad hay también muchos sabores en los lubricantes este tema es que da para mucho da para mucho porque los productos son muy variados si muy muy variados los lubricantes son una cosa muy importante en la relación de pareja porque ayudan y facilitan no es necesario que una persona deje de lubricar o tenga ya su propia lubricación el lubricante va a ayudar a la lubricación natural y va a estimular a la pareja solamente el roce con el lubricante va a estimularla y va a ser parte de los preliminares esos tan famosos que a veces los hombres les cuesta un poquito Gloria ¿cuáles son los productos estrella? los que tienen más salida o que llaman más la atención al público pues la esponja por ejemplo y la vela son dos de los productos que más gustan sobre todo la vela además es una cosa que puedes regalar a cualquier persona ¿vale? y luego las bolas chinas tienen mucha aceptación porque ahora además se previene en la incontinencia urinaria no son solamente un juguete erótico sino que además previenen ese problema que tantas mujeres llegan a padecer claro y además sirven pues un poco de gimnasia exactamente para fortalecer las paredes exactamente del útero para que tengamos la posibilidad de que esa incontinencia se prevenga exactamente está recomendada por ginecólogos y expertos esos son algunos de los productos que tienes en la gloria pero muchísimas más al ser internet esto te da la facilidad que puedas vender todo tipo de productos muy variados ¿hasta cuántos productos puedes llegar a tener en tu web? mira ahora mismo en la página podemos tener cerca de 500 productos diferentes a precios muy buenos también hay que decirlo si porque cuando hablamos de productos eróticos parece que nos van a a quitar un riñón porque suelen ser caros no mira esta esponja por ejemplo vale 16 euros no hay que olvidar el diseño la forma y que es vibradora no es una esponja cualquiera la vela vale 17 euros y esta vela tienes para un año de masaje o más hay lubricantes y aceites de masaje a partir de 7 euros bolachinas a partir de 14 euros entonces no es nada caro al tener la página web se puede comprar desde cualquier punto de España y los gastos de envío son gratis a partir de cualquier compra de 15 euros que es una compra relativamente muy baja muy baja para que no te cobren el envío sin duda alguna si tengo precios muy buenos intento que la gente esté contenta y entiendo la crisis que vivimos entonces están de acuerdo a la crisis luego otra cosita que ofrezco en la página web es que tú si le quieres hacer un regalo a algún amigo o alguna amiga tuya como son cosas que puedes regalar en un cumpleaños son muy originales pues puedes poner en la página que es para regalo y puedes poner la dirección de la persona a la que quieres que lo reciba incluso le puedes poner una nota personalizada y yo le pongo una tarjetita con la nota que tú me escribas en internet y le mando el regalo a su casa a partir de 15 euros le mandas el regalo a casa con su tarjetita un regalo diferente no es el clásico ramo de flores sino que va a recibir una y además con total discreción sí, sí, sí porque lo que lo que va a recibir ella no es esto ella va a recibir esto dentro de una bolsa de la empresa de mensajería el remitente Gloria H Gloria no tienda erótica ni en la Gloria nada bueno, aparte ves el nombre que es un nombre muy acorde porque donde mejor que estar en la Gloria una estar en la Gloria probando cualquiera de tus productos sin duda también se hacen reuniones tupper sex a las personas mayores le gusta mucho asistir a estas reuniones y esa reunión reúne a amigas 8 o 10 amigas a lo mejor por la tarde tomándose un café entonces una asesora tupper sex especializada en este tipo de productos lleva una selección de los mejores para presentárselos y explicarle los beneficios y las cositas que tienen y cada una pregunta y están en más confianza y pueden llevarse lo que quieran ¿cuándo se realizan este tipo de reuniones tupper sex? pues de lunes a domingo a la hora que ellas prefieran solo tienen que llamar y concertar una cita ¿y cualquier punto de la geografía española? no, las reuniones ahora mismo son en Málaga casi toda Andalucía en Málaga en Córdoba en Sevilla en Granada luego en Palma de Mallorca en Bilbao en Coruña hay distintas ciudades en la página web se puede ver en Madrid también hay reuniones que se pueden hacer como decías durante esos horarios y que además me imagino que que le servirán también para instruir un poco a... correcto yo las reuniones no solamente las doy a mujeres también a parejas que muchas veces necesitan una información adicional en nuestra cultura y en nuestra educación nunca nos han enseñado este tipo de cosas incluso nos han dicho que era tabú que no era bueno entonces es muy buena esta reunión porque es muy didáctica es muy divertida porque tocas pruebas pero al mismo tiempo aprendes muchas cosas que yo creo que son necesarias saber Gloria de lo que has vivido por la mañana en esta inauguración de Expo Jubilados ¿qué es lo que te han dicho las personas que se acercaban a tu stand? pues ha habido de todo porque ha habido de todo obviamente no a todo el mundo opina igual pero en la mayoría sí que les gustaba mucho mucha gente se ha acercado y a decirme que era el stand más divertido de toda la feria y el único que les gustaba y bueno en principio ha tenido bastante aceptación pues te deseamos que vendas muchísimo recuérdanos con la página web cómo podemos hacer para poder acceder a En la Gloria y bueno cómo podemos comprar cualquiera de vuestros productos pues simplemente en internet www.enlagloria.es si no tienen facilidad con internet pueden hablar con sus hijos incluso con sus nietos porque esto es para todo el mundo mayor de 18 años siempre y ahí pueden tener toda la información de productos tienen también un teléfono y un correo de contacto para cualquier duda tienen una atención al cliente de lunes a domingo de 10 a 8 pues enlagloria www.enlagloria.es en nuestra página web donde podremos encontrar todos estos divertidos productos que podemos regalar a partir de 15 euros y que por supuesto también podemos disfrutar de nuestra pareja o en solitario claro claro que sí pues entiende sus relaciones perfecto os invito a todos a pasar por el stand nos pasaremos para echar un vistazo de lo que tienes la verdad muchísimas gracias por todo a ti gracias que tengas una buena feria muchas gracias bueno pues ya han visto también tenemos hasta productos para mayores de 50 años que quieran disfrutar de una forma diferente de sus relaciones sexuales ¿por qué no? aquí no hay que tener tabús hay que tener la mentalidad abierta y nunca es tarde para disfrutar de los placeres que nos ofrece la vida y que nos ofrece nuestro propio cuerpo hay muchas personas que han mostrado interés como nos decía Gloria por esa esponja vibradora que nos sirven para dar masajes y como decía también Gloria las tiendas eróticas han cambiado ya no son esos lugares oscuros donde uno va a escondidas sino que puede encontrar productos que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida vamos de viaje nos vamos cruzando cruzando el charco cruzando le llamo el charco estoy hablando del estrecho de Gibraltar hasta Ceuta para hablar con Jesús López que es director comercial de Viajes Trujillo cuéntenos la cadena de Viajes Trujillo cuando nació cuando comenzó su andadura en nuestro país y en Ceuta en concreto es una agencia con mucha experiencia porque ahora mismo es la decana de las agencias de Ceuta se creó en el año 59 del siglo pasado o sea que es una agencia muy veterana y está ubicada a ambos lados del estrecho lo cual permite un control estupendo a la hora de la operativa de ir y venir que es tan importante en un lugar como Ceuta que está en el continente africano y que requiere de esa buena comunicación con la península el Ceutí necesita siempre venir a la península y viceversa tanto ir como venir entonces nuestra ubicación en ambos lados en las dos estaciones marítimas también tenemos oficinas en el centro de la ciudad tenemos oficinas en la línea pero siempre a ambos lados del estrecho conectando el estrecho conectando los dos continentes y permitiendo el acceso del Ceutí con rapidez con facilidad con los medios disponibles es decir ya sea el barco que es el medio habitual o hoy día con el helicóptero que ahora ya hay dos líneas que unen Ceuta con Málaga y Ceuta con Algeciras vía helicóptero vía helicóptero y ese viaje es más costoso que vía ferry si lo que pasa es que el Ceutí residente suele tener un descuento importante y no es tan caro como para el Ceutí no es tan caro quizás para el peninsular sí resulta caro pero es comodísimo y de una rapidez increíble porque el Algeciras Ceuta ¿cuánto tarda? 7 minutos el recorrido 7 minutos el de Algeciras Ceuta que le han puesto este año como novedad porque antes no existía solamente ha existido en los últimos años el Málaga Ceuta-Málaga con el aeropuerto de Málaga conectado el aeropuerto de Ceuta y la verdad es que se dura 35 minutos y es comodísimo porque además hay una ventaja maravillosa y es que el aeropuerto está en el centro de la ciudad o sea es que te bajas del helicóptero y estás en el centro ¿no? sí que no tienes que coger un coche o un taxi para llegar a la ciudad también pasa con el puerto ¿no? porque el puerto de Ceuta como la ciudad envuelve al puerto entonces el puerto está en el corazón de la ciudad el aeropuerto también nos decía que tenía dos frecuencias diarias semanales como del helicóptero no, bueno varía mucho con la temporada porque se refuerza según la temporada como pasa con los barcos ¿no? entonces que en verano hay un tráfico increíble de ultrasiego de personas impresionante sobre todo toda esa parte vacacional que viene de Europa buscando Marruecos entonces hay un aumento de frecuencias importante ¿no? eso a nivel de barcos y en los helicópteros pasa lo mismo en verano puedes tener cinco vuelos diarios a Málaga y cinco de vuelta o seis o siete vuelos depende de la fecha y en invierno tener tres vuelos diarios ¿no? y y el de Ajecira pues en verano puede tener ocho o nueve vuelos diarios y ahora en esta época puede tener tres salidas de ambos lados de ambos lados nos decía que Viajes Trujillo es la decana de las agencias de viaje prácticamente de todo de todo el país pero nos gustaría Jesús que nos contase otros productos que también ofrecen a sus clientes a mí me gusta partir siempre de que la idea casi todo el mundo estaba en Ceuta alguna vez porque antiguamente todo el mundo iba a Ceuta con esa chaque de la compra del rayo Cases de esos tópicos típicos que antiguamente era era muy frecuente mucha gente había hecho allí la mili el servicio militar etcétera pero hace mucho tiempo que no van cuando yo pregunto a la gente si yo estuve hace 20 años hace 15 años pero no se imagina lo que ha cambiado Ceuta Ceuta ahora es una ciudad super acogedora limpia yo siempre digo que acaban de dar en el mes de enero le han dado la escoba de oro porque mucha gente siempre tenía un prejuicio con la ciudad antigua ahora es una ciudad increíble a ese nivel tenemos dos banderas azules en las playas en las playas de Ceuta tenemos de las mejores aguas que hay por ejemplo para hacer su malinismo gracias a que el estrecho tiene una limpieza importante por las propias corrientes renovación de las aguas marinas eso da unos lechos y unos fondos marinos increíbles para los aficionados al buceo está entre los tres mejores de España de fondos marinos lo que quiero dar a entender es que Ceuta es una ciudad que ya no es como la habíamos concebido ahora es una ciudad para hacerse una escapada es un lugar diferente divertido está muy cerca pero te permite todo porque está todo a mano no hace falta tener coches todo está muy cerca la oferta gastronómica es increíble es una ciudad muy divertida que la gente no se lo imagina pero tiene una infraestructura hotelera estupenda no muchos hoteles pero de mucha calidad y sobre todo la oferta nocturna que es muy intensa también oferta nocturna y de ocio ¿no? sí y ahora hemos apostado mucho también por el contenido cultural al fin al cabo Ceuta es una ciudad en los últimos descubrimientos la acreditan 250.000 años ya había gente allí en las cuevas de Benzú lo cual demuestra que es un lugar muy antiguo habitado desde hace mucho tiempo eso permite que Ceuta sea hoy día una ciudad que la gente no se lo espera nosotros hemos preparado unos paquetes de un día de dos días de tres días eso es lo que le iba a preguntar si tiene tanto que ver ustedes tienen algunos circuitos ya preparados a través de Viajes Trujillo todo masticado todo preparado con todo incluido o sea que incluimos si tú vas te incluimos el traslado del puerto al hotel todas las comodidades la visita del parque mediterráneo el parque mediterráneo es un complejo importantísimo dentro de la ciudad es una piscina de agua salada ganada al mar con 18.000 metros cuadrados diseñada por César Manrique en paz descanse el famoso arquitecto canario fue su última obra antes de morir es una obra la última que hizo dentro hay restaurantes hay jardines hay un jardín botánico es un complejo muy original con posibilidad de hamacas con fuentes tiene un casino dentro un lugar especial y tiene ustedes paquetes de uno dos y tres días que es lo habitual a Ceuta se suele ir un día dos días tres días lo puedes hacer con una estancia en Ceuta lo puedes hacer combinado con incursiones a Marruecos a las zonas próximas por ejemplo si vas en plan cultural si el circuito es cultural por ejemplo puedes ir a Tetuán hacer la visita de Tetuán ir a Tángel etcétera que son ciudades que están muy cerquitas muy cerquitas de Ceuta que se van en el día y se vienen incluso por ejemplo Tetuán se hace en la mañana luego hacemos hay un almuerzo típico en el Zolco en la Medina y de regreso a Ceuta tenemos versiones para individuales y para grupos tenemos cosas originales por ejemplo para grupos como el sábado legionario una vez al mes el ejército nos permite la legión el tercio que está ubicado en Ceuta nos permite acceder a las instalaciones y tú sabes que una vez al mes se celebra ese sábado legionario es un acto un acto interior íntimo de ellos que normalmente se hace para entrega de diplomas con decoraciones etcétera para la gente que viene de Afganistán que regresan de Líbano que regresan de Irán o de Tetuán o de allá que estamos en las comisiones humanitarias y todo eso entonces allí desfila la legión se canta el nombre de la muerte hay un acto religioso el teniente coronel pues hace su discurso y luego pues la gente se hace fotos con la cabra es divertido si es divertido y que llama mucho la atención por supuesto si ha nacido un éxito enorme porque tenemos plazas limitadas y tiene un éxito enorme porque es muy fácil de vender a todo el mundo le gusta ese aspecto sentimental que tiene además no es como aquí cuando la ven en Semana Santa por ejemplo aquí en Málaga que es bueno que es un resumen es una avanzadilla allí es todo el tercio completo desfilando y haciendo ese tipo de actividad eso por un lado y luego tenemos otro tipo de complementos que la gente no se lo espera por ejemplo tenemos paquetes de buceo para principiantes para profesionales para aficionados tenemos un paquete por ejemplo muy baratito de un día que es un bautismo submarino para principiantes es un regalo que cuesta 80 o 90 euros y le puedes regalar a alguien un bono que te permite que lo incluye todo los traslados la bombona el profesor el barco todo incluido y es un regalo original y diferente que se puede hacer a cualquier persona a la que queramos por supuesto si para una celebración para un cumpleaños es un regalo diferente me parece muy interesante luego tenemos otra sección que es el tema de turismo rural que lo dividimos tanto en actividades como senderismo trekking tenemos una cosa muy original que son los kayak por las murallas tú sabes que Ceuta es una ciudad murallada entonces tiene unos lienzos de murallas gigantescos y hay unos fosos que unen el mediterráneo con el atlántico y ahí se puede ir con kayak y es muy divertido es un lugar original porque vas navegando y remando por dos paredes de 20 metros de altura a cada lado y es muy diferente Jesús cuéntenos cuál es la oferta que se han traído hasta el stand de Sponjubilados nosotros hemos venido con nuestro folleto 2011 que es un compendio de todo de todo a Ceuta ahí incluimos desde la lista de museos con sus descriptivos sus horarios todos son gratuitos incluimos todas las fiestas incluimos todas las versiones que tenemos de grupos de un día de dos días con Tetuán con Castillejo todas las versiones descriptivos de los hoteles nuestros transportes es una especie de una mini enciclopedia de Ceuta donde intentamos que el cliente tenga todo a mano puede elegir combinar hacerlo a la medida como quiera tanto en grupos como en individuales también trabajamos muy fuerte el tema de eventos en Ceuta por ejemplo si alguien tiene una boda o tiene un bautizo o cualquier fiesta familiar pues claro la familia está en la península entonces tienen que venir nosotros les ayudamos con unos paquetes comodísimos con todo puesto habitación en el régimen que ellos quieran con las visitas y es muy agradable ese aspecto pues Jesús López no queremos que se vaya sin darnos una página web y un número de teléfono donde podamos poner en contacto con Viajes Trujillo la clave está en la página web en el www.viajesstrujillo.com que ahí está todo ahí está el folleto en PDF que se le puede pasar las páginas visualizarlo todo y ahí tiene todos los datos que necesita toda la información para reservar la enciclopedia de Ceuta nos ha demostrado que son muchas las cosas que se pueden hacer en Ceuta una ciudad que pensábamos que no tenía tantas cosas y propio Jesús López nos la ha descubierto muchísimas gracias a vosotros que tengan una buena feria la tenemos gracias bueno pues nosotros continuamos seguimos dentro de nuestro programa hemos hablado con Jesús López de algo importante como es conocer un poquito una ciudad que está que pertenece a nuestro a nuestra España pero está en otro continente diferente y por tanto también tiene un sabor diferente y tiene muchas actividades de turismo como nos ha dicho de naturaleza de turismo de submarinismo de turismo cultural relacionado también con Marruecos podemos conocer también haciendo esas pequeñas escapadas cada uno de esos circuitos interesantes de uno dos y hasta tres días como nos contaba Jesús Díaz dejamos Marruecos dejamos también el continente africano dejamos Ceuta y nos vamos nos quedamos en Torremolinos para hablar con Jaime García que es gerente de la empresa Costa Sur Estudios es una empresa que se dedica hoy en día que en nuestra casa queremos cambiar que debemos hacer cualquier cambio reforma pues ellos nos lo hacen siempre nos debemos poner manos de profesionales que una empresa quiere abrir su negocio y también hacer una reforma pues que el propio Jaime García nos lo cuente Jaime ¿cuánto tiempo trabajando en Torremolinos Costa Sur Estudio? Nosotros llevamos en Torremolinos más de 10 años comenzamos con el ramo inmobiliario como agencia inmobiliaria y nosotros éramos promotores en una otra empresa nuestra y ahora pues hemos juntado las dos porque el tema de promoción está un poco más complicado en estos momentos y toda la estructura que teníamos para promociones la estamos dedicando para hacer obras reformas para terceras personas cualquier tipo de obra cualquier tipo de obra estamos con varias obras en Torremolinos y muy bien muy contentos porque realmente aunque la situación no es la ideal en función de las dificultades que hay económicas pero nosotros nos adaptamos a las necesidades de la persona que nos pueda venir a contratar y ese presupuesto por supuesto está ajustado a esas necesidades lo ajustamos totalmente los tiempos no son fáciles pero naturalmente nosotros adaptamos a las necesidades de la persona que nos contrata ¿qué tipo de trabajo son los que están ustedes desarrollando en estos momentos? nos ha hablado de algunos que llevan en marcha en Torremolinos sí hemos hecho desde obras completas de chalés de edificios hasta aquellos que tienen problemas por ejemplo de humedades que es muy frecuente hoy en día comunidades que les entra agua personas que tienen su chalé pero que no les atiende perfectamente cualquier detalle nosotros lo ajustamos lo aceptamos los problemas los problemas de agua somos verdaderos especialistas en impermeabilización y el interés nuestro es dejar a todo el mundo contento porque entendemos que un negocio bueno es cuando es bueno para ambas partes para el que contrata para el contratado el boom inmobiliario años pasados en nuestro país ha hecho que muchas veces las construcciones por las prisas y por la necesidad de aumentar el número de viviendas no fuese el adecuado en cuanto a los resultados de los acabados en los edificios como usted nos ha dicho al cabo de los años nos encontramos con problemas de humedades de filtraciones ¿cómo es el trabajo que usted desarrolla en el proceso de impermeabilización de cada uno de los edificios particulares o empresas? El tema de impermeabilización es un tema muy complicado porque el agua tiene una gran facilidad para entrar por cualquier sitio descubrir la fuga es complicado el origen nosotros tenemos un jefe de obras que trabaja en el tema de construcción hace más de 40 años y él gracias a Dios ha solucionado una gran cantidad de problemas de todo tipo y cuando nosotros tenemos certeza de que podemos dar total garantía de un tema lo damos si no le decimos que hacemos lo mejor que se puede hacer porque los costos de impermeabilización generalmente son elevados el agua tiene la capacidad de entrar por un sitio y salir por un otro entonces no siempre cuando sentimos que cae agua por un lugar el origen del agua es por ese mismo lugar puede ser por otro bastante lejano porque el agua se filtra y fluye y entra por un sitio y sale por el otro entonces después de años de experiencia hemos llegado a tener una noción de cómo funciona el tema y hoy por hoy realmente aunque es complicado nos consideramos que podemos encontrar la solución en la gran mayoría de los casos aunque Costa Sur Estudio se encuentra radicado en Torremolinos ¿cuál es su área su ámbito de trabajo? ¿toda la Costa del Sol aceptan trabajos que le soliciten o en Andalucía no sé exactamente cuál es nosotros por la facilidad geográfica trabajamos en Málaga en Málaga provincia estamos naturalmente con nuestro cuartel general en Torremolinos pero atendemos toda la Costa del Sol capital y cualquier otro pueblo que sea necesario naturalmente cuanto más próximo a Torremolinos más fácil es para trabajar pero atendemos a la provincia entera Jaime aparte de los trabajos de imperialización que ustedes realizan ¿cuáles son las reformas habituales que les piden sus clientes? Bueno nosotros hemos hecho obras enteras de personas que han comprado una parcela y han pedido para que les hagamos un chalet hemos hecho chalets hemos hecho edificios nosotros somos promotores hace años entonces hemos hecho obras completas ahora hacemos obras menores en función de que es lo que demanda el mercado pero estamos capacitados a hacer cualquier tipo de obra por eso que en las obras menores tenemos más facilidad porque sabemos hacer obras grandes y si se va a hacer obras grandes sabe hacer obras pequeñas con más facilidad para todas particulares también trabajan para municipios pero ayuntamientos para lo que hagan falta ¿no? Sí sin ningún problema trabajamos para todo aquel que nos necesita estamos a disposición de todo el mundo Jaime ¿cuál es la oferta que han traído hasta su stand en Expo Jubilados? ¿qué muestra? Mira tenemos especialmente ofertas en términos de cuartos de baño ¿eh? a precios muy muy especiales porque entendemos que las personas mayores necesitan unos cuartos de baño personalizados un cuarto de baño convencional crea unas ciertas dificultades para que las personas mayores tengan acceso entonces nosotros facilitamos la movilidad facilitamos que unos cuartos de baño que cualquier persona con la dificultad que tenga pueda acceder y estamos con unas ofertas realmente muy muy especiales en términos generales estamos a un 30% menos de la mayor parte de de nuestros competencia normal y también hacemos cocinas especiales es decir lo que se trata es de facilitar la vida a nuestros clientes de la forma que ellos lo necesiten nosotros siempre hemos entendido que un negocio bien hecho es aquel que nos satisface a nosotros y nos satisface al cliente entonces estamos a disposición de nuestros clientes igual que en el tema inmobiliario nosotros somos inmobiliarios nosotros buscamos la propiedad que cualquier persona necesite fuera el tema de las reformas y siempre estamos pues atentos a lo que nuestros clientes nos piden al tratarse de la costa del sol que hay muchos residentes extranjeros sus clientes son más españoles o también extranjeros mira podemos decir que estamos casi al 50% tenemos clientes extranjeros nosotros tenemos decoradores que hablan varios idiomas y que tienen capacidad de entenderse y de y de facilitar ya no es solo el idioma sino facilitar las necesidades que los clientes extranjeros están acostumbrados a tener en su país facilitarles algo semejante aquí en España y eso es lo que nos ha abierto las puertas a clientes de toda la Unión Europea por eso que tenemos tanto clientes extranjeros como españoles y en nuestro equipo tenemos decoradores interioristas personas que están deseosos de ver que es lo que el cliente quiere para ajustar lo mejor posible las necesidades de lo que el cliente quiere con lo que existe en el mercado para ofrecerles pues ya solo nos queda Jaime que nos recuerde una página web donde podamos consultar la oferta de Costa Sur Estudios y un número de teléfono donde podamos contactar con ustedes si queremos hacer una reforma si estamos buscando un piso si queremos venderlo porque nos dice que también tiene inmobiliaria y ahora que el tema de la construcción está tan complicada no sé si tienen alguna promoción en vista o posibilidades de tener una promoción bueno en materia de construcción por el momento no estamos pensando en nada porque principalmente el mercado no lo demanda no lo demanda no lo demanda hay que vender primero todo lo que hay construido pero a nivel de naturalmente de obras reformas cualquier tipo de reparación o cualquier tipo de problema que algún cliente tenga estamos a su completa disposición no estamos en Torremolinos debajo de la notaría de la notaría de Torremolinos estamos exactamente debajo nuestro teléfono es el 952 37 80 39 952 37 80 39 y nuestra página web la estamos ahora mismo remodelando reformando porque la teníamos adaptada para el mercado inmobiliario y ahora la estamos ajustando para el mercado de obras y reformas teníamos una página web antes para inmobiliario y otras para obras y ahora estamos haciendo una única entonces en este momento estamos ajustando la página web en construcción en construcción y principalmente vamos a poner todos los catálogos de materiales que tenemos disponibles de los diferentes tipos de productos lo vamos a meter en la página web para que la persona pueda escoger los materiales que quiere a través de la página web pueda consultar cualquier tipo de producto que pueda venir a utilizar pues Jaime García gerente de Cosa Sur Estudios gracias por hablarnos del mundo de las reformas y del mundo de adaptar nuestras casas a nuestra comodidad y a nuestro gusto agradecemos mucho la oportunidad de poder estar aquí presentes y estamos a disposición de usted y de todos los que nos puedan necesitar muchísimas gracias que tenga una buena feria gracias a usted adiós buenas tardes bueno pues hemos hablado Jaime García que nos contaba algo tan importante como es el tener nuestra casa adaptada para las personas mayores cuartos de baño adaptados y cocinas también adaptadas que nos facilitan muchísimo la vida que nos permiten tener una comodidad y proyectos puestos en manos de profesionales ya que ellos eran una promotora que tenía importantes e interesantes proyectos ahora con las reformas que sobran menor también nos ofrecen productos interesantes para que estemos cómodos en nuestro hogar ya tenemos a nuestra siguiente enrevistada vamos a hablar con Nazaret Delgado ella es gerente de lencería Evana una tienda que está ubicada en Málaga sí estamos detrás de un género clínico y unos 5 o 10 minutitos andando allí estamos pues cuéntanos qué podemos encontrar en la tienda me imagino que todo tipo de todo aquello va y pues bueno allí puedes encontrar desde un pijamita en talla pequeña hasta un pijama en XXXL vale el tema de pijamitas camisones bata algo sexy para poner oye a toda pareja joven ponerse guapo y mayor y mayor pues te digo que sea mayor pero ponerse joven ponerse joven y guapo el tema de bikini de bañadores de todo un poquito enfocado solo y exclusivamente a la mujer porque el hombre cada día es más coqueto y también se gusta ver bien bueno estamos sobre todo especializadas en mujer vale pero también punteamos el caballero donde tenemos pijamitas bata heli bosses calcetines de todo un poco está cambiando un poco la percepción de las personas mayores a la hora de vestirse las señoras estaban de nuestras abuelas se vestían con unos camisones que llegaban hasta aquí y hasta los pies cambia cambia la cosa va cambiando va cambiando va cambiando cada vez los quieres más cortitos más de piquito y la percepción de los maridos y de las caballeros también claro que sí claro que sí nos vienes con una banda una bandita de tulenceria.es que es nuestra página web vale que hacemos envío a toda España por lo cual no tienen por qué estar solamente en Málaga hacemos envío a toda España vale incluso si nos gusta el producto porque bueno es un producto difícil de que bueno aunque tú digas yo tengo una 95 pero bueno no todos los sujetadores quedan igual pues claro nosotros damos la opción del cambio es decir que si no te gusta o no queda bien siempre me lo puedes devolver sin ningún tipo de compromiso a ver Nazaret lo de la moda va por temporadas lo mismo que me imagino que el mundo de la lencería ¿no? sí también también eso pues va por moda por ejemplo ahora la moda de este verano del baño pues son los brillos sobre todo el bikini sin tirantes vale porque bueno también estamos especializadas como te he comentado en tallas especiales y porque una mujer gordita no se va a poder poner un sin tirantes pues claro que lo hay ¿ah sí? claro 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 que sí que nos sujeta que sujeta muy bien el pecho y tú puedes tomar el sol y para estar cómoda y estar guapa y estar guapa y verse guapa ¿no? claro que sí así que se llevan los brillos me dices se lleva mucho el tema de los brillos el tema sintirante el tema marinero todo eso es la moda de este verano y lo que vamos a ver en las playas este verano eso en cuanto a la moda de baño en cuanto a la lencería ¿qué es lo que se puede llevar? ¿qué es lo que nos propones para esta temporada? el tema de lencería pues bueno igual te comento algo así mucho de pico muy abierto algo cortito un poquito más cortito de lo normal ¿vale? la gente se va rejuveneciendo y bueno oye ¿por qué no? ¿y qué materiales son los que se utilizan? el algodón el algodón se vende muchísimo aunque hoy en día también encontrar un algodón 100% es bastante complicado pero bueno el algodón vuelve es un material que siempre está y cada vez más gente lo necesita y más gente que lo quiere no es lo mismo la transpiración de un algodón no es lo mismo una poliamida ¿colores? ¿fantasía? bueno ahí es un mundo que abarca mucho ¿no? pues de cara a verano colores vivos naranja pistachos mucho brillo te vuelvo a repetir mucho color plata color oro el tema de lentejuelas algo como de fiesta ¿no? como que te vas de fiesta ¿y en lencería Evana podemos encontrar todas las firmas del mercado en cuanto a la lencería y el baño? sí bueno trabajamos muchas marcas por ejemplo trabajamos Selmar que es una marca bastante importante trabajamos Lady Belt y línea para mí en temas de pijamita trabajamos ProMii en temas de sujetadores sobre todo una de las más importantes que nosotros trabajamos es Freya y Fantasy que son firmas francesas en el tema de tallas grandes la verdad que son la caña porque bueno tallas muy bien y aparte pues tienen cosas bonitas oye porque yo por ejemplo que tengo pecho pues yo por qué me tengo que poner una cosa de persona mayor claro que sí claro que sí pues a mí me gustan los encajes me gustan los flores y bueno pues nosotros lo trabajamos igual que una persona mayor pues también le gusta verse guapa pues todo eso lo ofrecemos nosotros lo más complicado es encontrar por lo menos a mí me pasa la talla de arriba que coincide con la talla de abajo tanto de lencería como por ejemplo también de cuarto de baño de baño nosotros en el tema bikini nosotros trabajamos te comento nosotros trabajamos esta copa K vale en temas de sujetadores lo bueno que tiene el tema de talla especial en sujetadores es que a partir de copa E puedes combinar la parte de arriba a la de abajo es decir tú te puedes poner por ejemplo una 105F con una braguita pequeña vale tú puedes combinar ¿por qué? porque todo el mundo no tiene el mismo cuerpo de arriba a la de abajo entonces esa opción se da después en temas de bikinis normales pues no en la talla normal es decir si tienes una 95 pues te pones una 95 pero a partir de copa E sí se da esa opción y puedes elegir braguita alta braguita estrecha ¿que se lleva más braguita alta o braguita más corta? se lleva mucho el tema de braguita alta regulable es decir que tú te la puedes poner o bien braguita normal y te la enrollas o bien braguita normal que te la subes y te quedan altas o bien tipo cordoncitos que hacen los laterales que también regulan mucho y estilizan ese mucho es el tipo de braguita que se lleva y las fajitas que también para las señoras que tienen tripita también hay una fajita de Selmar que es la caña que es alta que te lleva justamente hasta debajo del pecho y es de pantaloncito que la verdad que no marca porque es un tejido láser es todo hecho de una misma prenda y sientas muy bien porque te estiliza mucho te recoge todo lo que es la barriguita y el tema de las prendas para la falda los vestidos no se te marca la verdad que te hace una silueta de una chica danone y para la que no tenga pecho por ejemplo también los hay tenemos la posibilidad de que parezca por los wonderbra sí, sí, sí o esos sistemas que sirven para tenemos los hay, los hay mira nosotros trabajamos un sujetador de Selmar nuevamente que le digo es que esa marca es genial que es un triple push up es decir te hace tres veces más de lo que tiene y lo bueno que tú ves y ves un pecho natural no lo ves un pecho exagerado exactamente ves un pecho muy muy natural la verdad que se vende muy muy bien muy bien nos hablas de tu lencería.com tu lencería.es perdón tu lencería.es es la página web que tenéis de nuestra tienda de vuestra tienda donde todos los productos pueden probar todos los productos que tenemos en tienda están en la página web donde están todos con sus precios van saliendo promociones eventuales distintas de tienda a página web y ahí todo lo que tenemos lo pueden ver estupendo nosotros le pedimos a nuestros televidentes que se vengan para el palacio claro que sí que vean la oferta todo que vean todo que es que tenemos promociones distintas a la de la tienda y hay cositas muy chulas pijamas desde 9,90 bikini 19,90 hay cositas muy bien de precio pues muy bien de precio sin duda alguna pues Nazaret Delgado muchas gracias por hablarnos de lencería Evana y tu lencería.es no se olviden tu lencería.es 24 horas 24 horas que pueden ustedes perfectamente poder encontrar cualquiera de los productos de la tienda muchísimas gracias de nada hasta luego bueno pues hemos hablado de lencería Evana que pone a disposición de todos ustedes un amplio catálogo de lencerías sujetadores la lencería de barrio en internet tu lencería.es donde podemos encontrar todos esos productos en el mercado porque las señores mayores pues tienen la posibilidad de decirse guapas porque si una se siente guapa por dentro sin duda alguna va a estar guapa por fuera y aquí lo pueden encontrar así que les animo que vengan al palacio de exposiciones y congresos de Torremolinos para poder disfrutar de todos esos productos que muestran nuestros stands nuestros expositores tenemos ya con nosotros nos vamos hasta Córdoba hasta Córdoba para hablar con Katy Molina que es técnico en turismo de la mancomunidad de la subbética cordobesa un lugar precioso montañoso donde podemos encontrar pues una oferta turística muy interesante pero que sea la propia Katy que nos la cuente Katy gracias por estar aquí ¿por qué la subbética cordobesa está en Expo Jubilados? Bueno en primer lugar muchas gracias por invitarnos a este programa pues uno de los motivos por los cuales estamos aquí es porque consideramos que la subbética es una zona muy cercana bueno muy cercana a la provincia de Málaga son 45 minutos por carretera por la edad 45 y realmente ahora mismo que estamos viviendo un boom turístico en el que el turismo senior está cada vez viajando más tiene unas inquietudes turísticas más grandes considerábamos muy importante el estar aquí presentes para que estas personas pudieran conocer este destino tan cercano que estamos a una hora de desplazamiento que eso es un tiro de piedra y realmente que pueden venir a conocer nuestra zona en una hora en una hora en poco tiempo y pueden estar allí un día o dos días y visitar todos los municipios que conforman la subbética que tiene mucho que ofrecer ¿cuántos municipios son? la comarca de la subbética son 14 pueblos y una de las costas que tiene la subbética es que los municipios son muy cercanos unos de otros entonces se le supone que una persona que vaya a un grupo que vaya a un día puede perfectamente visitar dos localidades son Almedinilla Benamejí Cabra Doña Mencía Prego de Córdoba Lucena Rute Zueros bueno me estaré dejando alguna atrás pero bueno son 14 y la verdad que viene mucha gente de aquí de la provincia de Málaga muchas personas mayores a visitar la subbética pero vienen ocasionalmente para actividades muy puntuales por ejemplo vienen mucho en víspera de navidad en Rute para ver el museo del anís el museo del anís de Rute los museos de los mantecados pero nuestra oferta es bastante más amplia tenemos mucho tema de catas de aceite catas dirigidas para pequeños grupos para individuales para grupos grandes donde se explican todas las características beneficiosas del aceite y cómo distinguir un buen aceite de un aceite a lo mejor no tan bueno también hay numerosas bodegas de vino porque tenemos la denominación de origen de Montilla Morire que nos ampara entonces hay bodegas donde te explican todo el proceso de elaboración de estos preciados vinos donde se pueden degustar y adquirir y son muchas esas actividades las que ofrece la empresa de allí de la zona que queríamos darla a conocer aquí para que esos grupos que puedan venir a la zona pues tengan conocimiento de toda nuestra oferta turística Katy ¿existe concierto con el inserso para facilitar a esas personas mayores conocer la subética y que tengan un precio inferior a la hora de poder hacer esas rutas por los 14 municipios de la subética a nivel municipal porque claro son 14 localidades y cada localidad tiene su forma de actuar a nivel municipal hay municipios como por ejemplo Cabra o Rute Almedinilla que si desde el inserso se llama directamente al ayuntamiento y se informa que es un grupo de esas características el servicio de guía es gratuito y la mayoría de las entradas a los museos y demás son gratuitas pero no todos los municipios se caracterizan de la misma forma en cualquiera de los casos estamos hablando de un guía turístico para una visita monumental de en torno a 60 euros que distribuido entre un grupo grande no es mucho dinero y luego lo que sí es verdad que la mayoría de los museos que se pueden visitar tanto como los de los licores el de la mir el de los mantecados el tema de las visitas a la almazada de aceite que también es muy típico la bodega el tema de la cerámica también la cerámica típica de la subética de Lucena son visitas gratuitas entonces no conllevaría ningún costo para las personas que vayan siempre y cuando se comunique previamente de que es un grupo si se visita individualmente normalmente suele tener un coche pues de 1, 2, 3 euros depende del tipo de empresa que sea ¿cuánto puede durar un circuito para poder conocer un poco los 14 municipios y sus características y toda la gran oferta que tienen desde el punto de vista cultural arquitectónico de ocio de entretenimiento en fin a ver nosotros normalmente cuando vamos a ferias de ámbito nacional o participamos en bolsas de contratación con agentes de viajes siempre comentamos que un mínimo de 2 o 3 noches para conocer la comarca no necesariamente hay que visitar todos los pueblos pero sí quedarte con lo más importante con la esencia de la subbética la esencia lo conforma alguna actividad en torno al parque natural tenemos un parque natural precioso que conforma son 9 de los municipios de los 14 pueblos que hay 9 están dentro del parque y tiene el pico más elevado de la provincia de Córdoba que es el pico de la Quiñosa tenemos el pantano de Igná que es el embalse más grande de toda Andalucía y por ahí muestra prácticamente al 98% de capacidad con las lluvias recibidas este invierno y del año pasado que arrastraba también el embalse del Genil vamos y realmente conocer un poco el parque natural conocer un poco el tema del patrimonio que tenemos un barroco maravilloso que se conforma en varios municipios de la subbética como es Lucena Cabra y Priego tienen unas iglesias con una riqueza monumental muy interesante luego el tema de la gastronomía también es muy característico nuestro el tema que hemos traído aquí a estos jubilados embutidos típicos de nuestra zona luego el tema del aceite tenemos tres denominaciones de origen de aceite la de Priego de Córdoba que tiene unos aceites muy premiados durante todos los años a nivel internacional mundial son aceites ecológicos y aceites de gran calidad pensado en frío y luego tenemos también la denominación de origen de Baena y la de Lucena son todos los pueblos que están amparados por alguna de las denominaciones de origen por eso el parque natural el tema de la gastronomía y el tema de la monumentalidad y por último pueblos con encanto hay algunos municipios que son característicos como algunos que hay aquí o a lo mejor en la provincia de Maragall como Comares algunos que hay en la Axarquía o Yunquera o no se te vaya para la otra parte tenemos Suero que es un municipio típico blanco de estampa con la cueva de los murciélagos que simplemente pasea por el pueblo que no hace falta que entra a ningún sitio que es que darte un paseo por el pueblo el pueblo es monumental es muy bonito es un pueblo precioso si, si, si y la cueva de los murciélagos ni te digo a lo mejor para los mayores bajar tanta escalera si, la cueva de los murciélagos tiene pos jubilados como que no pero bueno independientemente la cueva de los murciélagos es una de las joyas que tenemos histórico arqueológicas también porque es una cueva que no tiene absolutamente nada que ver a lo mejor con las cuevas de Nerja porque no son unas cuevas que están tocadas por el hombre tienen unas pinturas rupestres tal cual de cuando eran lo que pasa que es una cueva muy profunda son 700 escalones entre bajar y subir entonces pues claro si tiene algún problema de corazón o algo no pero aparte de la cueva pasearte por suero es muy bonito vamos y ver el castillo o Priego de Córdoba por ejemplo con su fuente del rey con cuántos caños tiene la fuente 139 caños que dice el guía turístico de la guía turística de Priego que existe como es la frase bueno que la gente dice que tiene 365 caños como 365 días tiene el año pero que no que son 139 caños los que tienen y el renacentismo está muy chulo también y el barrio de la villa de Priego que es un estilo a la judería de Córdoba o sea el barrio de la villa de ese tipo son callejas las que te pierdes callejas antiguas y un presidente de la república que se friego sí está muy puesta estoy puesta estoy puesta conozco bien la zona y entonces es un sitio que me encanta siendo alguna y Cabra no podemos olvidar de la Virgen de la Sierra la Virgen de la Sierra se encuentra ahí el mirador de la Virgen de la Sierra que es impresionante tiene unas vistas espectaculares espectaculares muy bonitos y Cabra ya por sí mismo también una localidad muy bonita que está en el parque natural bueno y en definitiva es que son municipios que individualmente nosotros bueno si están bajo el paraguas de la Subbética la comarca de la Subbética intentamos siempre promocionarlo a nivel comarcal sobre todo cuando participamos en naciones promocionales fuera de Andalucía pero que cada uno de los pueblos tiene un encanto especial y tiene algo que ofrecer y además son muy distintos unos de otros porque no tiene nada que ver por ejemplo Iznaja Luque o Suero o Almedinilla que son municipios pequeños con encanto muy cuidaditos blancos típicos con a lo mejor un Lucena un Cabra un Priego que son pueblos ya con más empaque más grandes a tiro de piedra a una hora de Málaga solo se puede llegar el primer pueblo de la Subbética es Palenciana y Palenciana está a 40 minutos de aquí pasando a la media Palenciana ya estamos en Subbética Cati además os habéis traído después jubilados la posibilidad de retransmitir en directo con la cadena SER de Andalucía centro sí os habéis traído esa oferta para llevar todo lo que suceda en Expos Cuidados sí porque nosotros queremos estar a pie de calle en el sentido de que nos gusta que la gente sepa por una parte lo que nosotros realizamos y por otra parte que la gente sienta lo que estamos viviendo en ese momento es una forma también de promocionarnos aprovechar la coyuntura de aquí de la feria que nos ofenséis pero al mismo tiempo de que nuestros propios empresarios nuestras propias autoridades técnicos tengan la posibilidad de explicar personalmente a través de de los servicios radiofónicos no es lo que se está cosiendo en este momento en Expos Jubilados y la verdad que ha sido tremendo porque en este momento había muchísima gente y bueno y ha sido genial ha sido muy bien Katy ya para finalizar todo lo que nos has contado ¿hay alguna página web donde nuestros televidentes puedan consultar la oferta? Sí, a ver nosotros tenemos una página web que es turismodelasusbetica.es o turismodelasusbetica.com estábamos ahora mismo terminando de actualizarla pero yo creo que la semana que viene va a estar ya 100% operativa lo digo por si alguien entra ahora posiblemente puede que encuentre a lo mejor alguna pestaña que se le cuelgue o algo pero es porque estamos ahora mismo todos integrando todo el tema de redes sociales todo el tema de Twitter toda la tecnología 2.0 que la teníamos un poco solita en ese sentido pero yo creo que a partir de la semana que viene casi con toda seguridad podrán tener toda la información actualizada y 100%. Pues Katy Molina técnico en turismo de la Mancomunidad de la Subbética cordonesa muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y esperamos veros en la segunda edición también contándolo nosotros a ver yo creo que sí muchas gracias bueno pues decirles yo conozco perfectamente la Mancomunidad de la Subbética me parece un lugar precioso un lugar que merece la pena conocer que visitar porque tiene muchísimos encantos esos 14 municipios de los que nos hablaba Katy con una riqueza gastronómica un patrimonio artístico y cultural y arquitectónico también impresionante riquísimo y muy cerquita de Málaga así que ustedes si viven en Málaga o en alguna de las ciudades de la provincia ya saben que a tiro de piedra a tan solo una hora tienen la Subbética cordobesa como nos decía Katy Molina el técnico en turismo hablamos de la Subbética y de la Subbética nos vamos al turismo de salud y al turismo que nos permite estar pues bien y sobre todo para las personas mayores hablamos con Jesús Burgos que es gerente de CHIP complejo hospitalario integral privado es una empresa privada que ofrece sus servicios en Málaga desde hace muchísimo tiempo ¿verdad? Sí, bueno nosotros ya somos empresarios de tercera generación ya es una empresa familiar somos empresarios de tercera generación la clínica Los Remedios el sanatorio Los Remedios pues empezó mi abuelo mi padre puso la clínica de la encarnación que quizás es la más conocida la que podrán más conocer las personas que hayan estado pues viviendo en Málaga y bueno desde hace un año pues hemos puesto el complejo hospitalario integral privado el CHIP que es un hospital de alto standing está situado en la misma avenida de Carlos Salla es un edificio blanco alto que bueno es muy fácilmente conocido para los que hayan pasado por allí por la avenida de Carlos Salla y bueno es un hospital pues como ya digo pues de alto standing un hospital pues que engloba tanto la sanidad primaria la sanidad bueno pues desde las consultas de primera instancia cualquier tipo de especialidad bueno pues hasta el proceso quirúrgico de mayor envergadura como puede ser un cateterismo o una cirugía extracorpórea la sanidad pública en España es buena pero necesitaba la complementariedad de una sanidad privada donde podemos tener olvidarnos de las listas de espera donde nos pueden los profesionales atender directamente donde tenemos un trato más personalizado que a lo mejor por falta de tiempo por falta de que los profesionales no pueden atendernos en la sanidad pública no tenemos eso que nos falta bueno la sanidad pública es buena es muy buena en Andalucía especialmente es bastante buena nosotros ofrecemos lógicamente pues bueno otro tipo de servicio pues para aquellas personas pues que prefieran ser atendidas en centros privados en la actualidad pues hay un 15% de personas que tienen un seguro privado contratado y lógicamente pues en ello estamos como lo que quieran pues directamente pues financiarse sus propias terapias de forma privada igualmente pues hay una cantidad de cosas que no cubre la sanidad privada que la sanidad pública perdón y que nosotros estamos ahí desde cirugía estética cirugía plástica buenos servicios como la hidroterapia de colon que ahora está muy de moda que somos el único hospital en Andalucía en ofertarlo bueno otra serie de terapias que bueno que no están cubiertas por la seguridad social y lógicamente ahí estamos nosotros pues para poder ofrecerse la terapia señor Burgos nos hablaba de la hidroterapia de colon pero cuáles son esos tratamientos o esos servicios que distinguen a CHIP del resto de la oferta de la sanidad privada CHIP es un hospital de vanguardia CHIP es un hospital tecnológicamente muy avanzado y por lo tanto toda la radiología desde resonancia de escáner son de alta resolución son de alta resolución y además todo en tecnología digital con lo cual nos lo vamos a llevar en un CD o lo podemos pues directamente mandar a su médico de referencia vía web o vía email además tenemos una serie de terapias tecnológicamente muy avanzadas y bueno pues de una digamos pues muy muy novedosa como puede ser esta de la hidroterapia de colon es decir ofrecemos todo ese abanico de posibilidades cirugía plástica somos bueno no en vano somos el centro de referencia de cirugía plástica en Málaga los clientes nuestros son corporación dermoestética otro tipo de tenemos seis cirujanos plásticos en plantilla servicio de traumatología en traumatología deportiva pues somos una referencia también con nosotros trabaja pues Juan Carlos Pérez Frías el médico del Málaga en exclusiva con nosotros trabaja José Nogales que es el traumatólogo de Unicaja Baloncesto es decir tenemos bueno pues una serie de de servicios que son bueno pues la vanguardia en cuanto a la sanidad privada en Málaga ¿no? Recuerdo por ejemplo la unidad de sueño ¿no? La unidad de sueño es una técnica también muy novedosa si eso ya lo hacen otros hospitales pero nosotros fuimos los primeros en Málaga en implantarla y consiste en otra no es nada más que para aquellas personas que tengan problemas de sueño que ronquen por la noche que duerman mal que se levanten muy cansados que les den sueño por la noche bueno pues nosotros durante una noche y mediante una serie de equipamiento pues le hacemos un estudio durante toda la noche de qué es lo que pasa durante ese día durante esa noche y bueno pues un equipo de neurofisiólogos de neurólogos y de médicos de neumólogos pues estudian cuáles son su problema durante la noche y se le pone el tratamiento adecuado desde ponerle oxígeno un poquito antes de dormir y duerme estupendamente hasta bueno pues problemas obstructivos o algún otro problema que tenga que le impida dormir como debe y eso después se refleja a lo largo del día específicamente para las personas mayores qué es lo que oferta CHIP cuáles son los tratamientos digamos estrella o los servicios que pueden ofrecer a personas de la tercera edad bueno nosotros consideramos que las personas de la tercera edad son personas con todas las patologías que tienen estas personas es decir no dejan de ser porque tengan una edad avanzada no dejan de ser personas que tienen problemas como el resto no obstante tenemos un servicio de gerontología que además lo lleva el doctor del Río José María del Río Alonso que es un médico internista y gerontólogo bastante reputado aparte pues lógicamente todos estos productos como la hidroterapia todos estos servicios como la hidroterapia de colon o como la unidad del sueño pues son específicamente para personas de edad avanzada la hidroterapia de colon por ejemplo pues para personas que tengan problemas a la hora de ir al baño o personas que tengan problemas de meteorismo o diverticulosis tan frecuente en las personas ya de edad avanzada pues lógicamente pues encuentran unos grandes resultados en este tipo en la hidroterapia de colon el sueño cuántas personas mayores se quejan de que no duermen bien es decir que la unidad de sueño es una unidad específicamente que bueno si bien personas jóvenes pues también tienen esos problemas las personas mayores lo suelen tener bastante amplio y bueno pues lógicamente tenemos ya después pues todo lo que tiene cualquier hospital desde oculistas hasta neurofisiólogos hasta neurología en fin traumas cualquier otro tipo cirugía general en fin cualquier otro tipo de unidad que específicamente necesiten y con el aliciente de contar con una plantilla de reputados profesionales la plantilla bueno pues lógicamente del máximo nivel yo le invito que bueno pues en nuestra página web www.chiphospital.es pues tienen el cuadro médico y verán que son los médicos de Málaga de toda la vida es decir nosotros no nos vamos no somos una cadena hospitalaria que industrializamos la medicina a diferencia de otros centros hospitalarios en Málaga pues que tienen 10 hospitales en España y que bueno tienen pues una serie de estandarización de procesos en nuestro hospital están los médicos de Málaga de toda la vida y bueno pues tenemos una medicina muy cercana a los ciudadanos de Málaga pues Jesús Burgo gerente de CHI complejo hospitalario integral privado muchísimas gracias gracias a vosotros nos ha recordado la página web www.chiphospital.es chiphospital.es y el bueno el 902 121 001 es el teléfono de bueno pues de atención al cliente la oferta que han traído hasta Expo Jubilados ¿cuál es en su stand? bueno pues hemos traído efectivamente folletos pues ilustrativos de toda la cartera de servicio una tarjeta que hemos de fidelización que hemos ahora lanzado que es la Chip Club que es una tarjeta bueno pues con la que si tiene una serie de ventajas con descuentos o bueno pues con parking gratuito en caso de de poder acudir a urgencia con descuentos en odontología y en otro tipo de servicios la tarjeta Chip Club y bueno principalmente pues el acercarse a todas las personas de edad avanzada pues al servicio de los que estamos en Maraguetina pues Jesús Burgo muchas gracias gracias a vosotros como decíamos Chip Complejo Hospital en Integral Privado donde tenemos una gran oferta un gran plantel de profesionales de toda la vida para que tengamos una cirugía o una atención médica personalizada y única para todos los ciudadanos sin duda alguna bueno pues vamos a seguir con nuestro programa vamos a seguir hablándoles de otras cuestiones y vamos a seguir entrevistando a otras personas vamos a dar paso a nuestro siguiente entrevistado estamos hablando con José Mesa de sabor ecológico de jabugo sabor ecológico de jabugo voy a tomar nota aquí apunto el sin duda alguna el los sabores tradicionales de las chacinas la charcutería y sobre todo el producto estrella como es el jamón es algo que en su empresa tienen muy 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 cuidado ¿no? y de una región tan importante como es la de jabugo de jabugo exactamente bueno pues cuéntanos cuéntanos cuánto tiempo lleva funcionando su empresa bueno pues la empresa nuestra está funcionando desde hace unos 25-30 años y hasta ahora vamos muy bien la empresa funciona hacemos todo lo que es los cerdos en las dehesas bajamos preparamos toda clase de embutido después también pues el problema que tenemos también por el tema es que ahora hay muchos mercados pero vamos muy bien y aparte pues también tenemos muy buenos productos los productos son excepcional el sabor ecológico el jabugo que ya como usted lo sabe y ya que quiere más que le diga usted pues que estamos en la Sierra de Huelva estamos en la Sierra de Huelva y la Sierra de Huelva tiene unos productos derivados del cerdo que son impresionantemente ricos impresionantemente posiblemente la denominación de Trujillo no le iba a decir eso le iba a decir de cerquita de Madrid muy cerquita de Madrid creo que está en Segovia y Huelva sean donde tengan los mejores productos relacionados con el mundo del embutido y de los productos derivados del cerdo exactamente aquí ahora mismo Guijuelo le iba a decir que se me había olvidado el nombre en ese momento Guijuelo y Huelva y Huelva son ahora mismo pero bueno en la parte según dicen la parte de lo que es la parte de Jabugo el secado y el clima que es es un poco mejor que Jabugo que Guijuelo prácticamente hay mucha gente de Badajoz de Jiguelo de todo eso que vienen a los secaderos de aquí de Jabugo el proceso es muy importante no solamente cuando tenemos ya la pieza y el trabajo que cuesta el secadero el secado de los jamones ese proceso de elaboración artesanal sino también el previo cuando el animal está en la dehesa y se alimenta con la mejor bellota el mejor producto eso es muy importante para que después el resultado sea el último eso es muy importante lo que el cerdo come el cerdo lo que come es bellota el cerdo es puro bellota es jamón bueno sin pro bellota que donde se sale lo que es sin pro bellota el sabor del embutido de Jabugo ustedes tienen crianza de esos animales ¿no? tenemos dehesa también la dehesa es donde tenemos los criaderos los criaderos animales exactamente ¿qué edad tiene que tener un cerdo para que lo podamos sacrificar? bueno un cerdo puede tener pues prácticamente cuando llega sobre unas 40 o 50 ruedas del cerdo es cuando le suele matar tiempo tres años dos años y pico tres años el proceso desde que se produce la matanza del cerdo hasta que llega hasta nuestros hogares el jamón eso requiere de unos cuantos años ¿no? se requiere claro eso va el proceso va tienen que cortarlo tienen que lavarlo tienen que prepararlo en su sal después volverlo a limpiar de esa sal colgarlo tenerlo según el tiempo dos años y medio tres años según el tiempo que el jamón requiere ¿entiendes? y en sabor ecológico de Jabugo ¿ese proceso se respeta al 100%? o sea es decir cada pieza se trata de manera totalmente individual bueno sí puede tratarse individual también claro según lo que usted haya matado según el cerdo si es de uno o de otro hay que tratarlo de otra manera hoy en día que decimos que los productos que probamos nos saben no como los que nos sabían nuestras abuelas que hemos perdido el sabor de muchos de los productos ¿los productos ecológicos nos dan nos recuerdan esos sabores de antaño esos sabores tradicionales? yo creo que sí eso es de que dice que antes eran las abuelas que antes es que también le digo una cosa cada librillo tiene su maestrillo como yo digo cada maestrillo tiene su librillo mejor dicho es como como lo diría yo como el que es que los abuelos antiguamente cocinaban mejor que ahora ¿me entiendes? entonces ahora mismo es lo mismo eso es lo mismo que estamos diciendo si tú pones un jamón igual que lo ponía antes que tú tenías los secaderos que tú tenías la preparación tiene que saber igual ¿me entiendes? ajá ¿y qué es lo que han traído estos cojubilados? pues ahí hemos traído pues mire hemos traído paletas ibéricas de millota hemos traído jamones hemos traído jartichón chorizo morcilla chorizada papada ibérica todo ibérico todo lo que tenemos es ibérico tenemos un montadito de jamón todas esas cosas para vender el ibérico significa que ya en sí un producto ya de calidad reconocida dentro del ibérico tiene dos o tres calidades tiene de bellota tres bellotas cuatro bellotas cinco bellotas en paletas en jamones ¿entiendes? entonces a más bellota más rico está tiene un proceso por ejemplo cinco bellotas solamente como bellota es que a lo mejor de dos bellotas como pienso que es de recebo de cebo cebo y bellota esas son las calidades en cuanto tienen lo del cebo el de cinco bellotas porque solamente come bellota el de tres bellotas pues come lo hay de cebo y de recebo el de recebo es come pienso y bellota y el de cebo come pienso y bellota o tiene un poco más en bellota que de pienso por eso le llaman dos tres y cinco y cinco bellotas ¿cómo podemos reconocer cuando una pieza está buena? para los que no somos entendidos que nos gusta pero no somos entendidos en la materia de dos tres o cinco bellotas hombre prácticamente el que no se ha entendido pues o se puede fiar del que se lo vende o se puede fiar del que lo vende o se le da a probar entonces como nosotros tenemos cada uno lo tenemos para que lo pruebe la persona pues mira usted este es de los cinco este es de los tres y este es de los dos en el precio se suele saber también pero bueno hay mucha gente que dice es que yo no me fío porque están pintados bueno vamos a tener este ojamón pintado por favor entonces se le da a probar el cliente se prueba todo lo que se lleva es decir yo quiero probar en sí pues yo se lo voy a probar ¿entiendes? entonces ahí tiene que saber lo que es porque lo van probando ellos nos ha hablado de la oferta de los productos que de embutidos y derivados del cerdo que han traído hasta expocurado ¿también aquí podemos probar todos esos productos? todos los productos los podemos probar en la segunda planta ¿en qué están? el sabor ecológico de jabón ¿en qué están? ¿en qué número de están se encuentran exactamente? no se acuerdan bueno da igual están en la segunda planta y ahí pueden encontrar todos los productos todos los productos derivados del cerdo exactamente aparte de eso también tenemos el mercado a domicilio pues sí se puede llevar a domicilio los productos los pueden pedir por teléfono a partir de 150 euros pasamos todos los productos a su casa en 24 horas a su casa a cualquier parte de España ¿tenemos una página web José? sí creo que sí pues díganosla pues no se acuerda ahora mismo José no se acuerda de verdad que no me acuerdo no se acuerda de la página web para que lo digamos porque ustedes distribuyen los productos por toda España sí sí los productos del cerdo y derivados del cerdo poco de España eso metiéndose metiéndose el sabor ecológico de Jabugo le sale en la página web el sabor ecológico de Jabugo sale en la página web creo que ya ha encontrado la página web esta es la página web que es www.ecojabugo.com ustedes se encuentran en la localidad de Villanueva de Castillejos en Huelva y tienen un número de teléfono para pedidos de domicilio 24 horas exactamente 639 17 30 22 a través de ese número de teléfono le sirven las 24 horas del día atienden las 24 horas del día y pueden servirle cualquiera de los productos que aparezca en la página web exactamente pues José Mesa de Sabor Ecológico de Jabugo muchísimas gracias que tengan una buena feria muy bien muchas gracias y que tengan un buen resultado gracias bueno pues hemos hablado de comida y de algo tan nuestro tan español como es Jabugo con denominación de origen de una comunidad autónoma como es la andaluza que tiene buenos productos sin duda alguna y donde podemos encontrar pues prácticamente pues sabores tan tradicionales en la que bueno pues podemos probar un poquito un poquito de todo y ahora vamos a nuestro siguiente entrevistado dejamos el mundo de la gastronomía y de productos tan tradicionales como es los derivados de los embutidos y del jamón y del cerdo para para entrarnos en el mundo de la salud y del turismo vamos a hablar con Luis Martínez que es director comercial de Sol Andalusí Healthy Living Resort que está ubicada en una localidad malagueña como es la de Aloriente de la Torre bueno pues cuéntenos 150.000 metros cuadrados que ya es decir muchos metros cuadrados de zonas ajarinadas un lugar muy especial donde podemos encontrar pues prácticamente de todo es correcto podemos encontrar desde centro médico privado para nuestros residentes hasta restaurante a la carta buffet cafetería gimnasio piscina climatizada spa zona de rehabilitación y fisioterapia y todo tipo de actividades para personas de más de de más de de 55 años que es en lo que estamos nosotros ubicados que es en lo que nos queremos especializar ese es el perfil que ustedes están buscando correcto nosotros nos estamos dirigiendo a personas que ya están en una fase de retiro o que están cercanos a dejar de trabajar y bueno lo que nosotros queremos ofrecerles es un retiro dorado pero no es un retiro para gente de recursos gente millonaria sino lo que estamos ofreciendo es una serie de servicios a un precio justo que se pueda permitir el grueso pues de toda la población ajustado a los bolsillos ajustado a los bolsillos a las circunstancias actuales y además un complejo que nos permite pues disfrutar desde el deporte hasta disfrutar del ocio y de la salud como le estaba comentando antes aparte de todos los servicios de todos los servicios médicos de los que podemos estar hablando como controles rutinarios chequeos etcétera etcétera ¿Cuántas especialidades médicas podemos tener en contra? pues todas las que abarque la medicina general desde temas de a ver déjeme que piense desde temas generales de huesos a control de corazón cardiología osteoporosis Realmente si surgiera un tema ya de una importancia grave se destina y se deriva a la persona a un centro clínico ya más grande pero para los chequeos rutinarios y para la rehabilitación como puede ser de lesiones de huesos de osteoporosis reúna etcétera etcétera y al mismo tiempo pues tienen la oportunidad de alojarse en el hotel ¿no? Sí de hecho damos la posibilidad de que compren también los pisos caben varias opciones una de ellas es que residan por un periodo X llamémoslo 15 días o un mes pero también cabe la posibilidad de que si así lo estiman conveniente compren la propiedad y sean parte de nuestra comunidad bajo un régimen de comunidad como cualquier otra organización Sí, porque estamos hablando de casitas de cuántos metros cuadrados cuántas habitaciones Pues podríamos estar hablando de varias gamas desde apartamentos de 55 metros hasta pisazos de 200 pero bueno el producto estándar en este caso son apartamentos de una habitación y de unos 55 metros con una terraza hermosa de 16 y también estaríamos hablando de apartamentos de 2 y de hasta 3 habitaciones que bueno que los tenemos prácticamente todos vendidos pero los de 1 sí que nos quedan todavía alguna unidad suelta Lo que ustedes han empezado en Alorín de la Torre es un proyecto que se viene desarrollando en Europa en Europa por ejemplo Alemania o incluso en Japón ciudades para los mayores es que es el futuro si tenemos en cuenta de que en Europa ahora mismo hay en torno a 30 millones de personas que superan los 65 años con una renta per cápita alta con un estado de salud más que óptimo porque hasta hace 30 años la gente con 65 años tenía una especie de deterioro que era bastante factible pero hoy en día eso ha cambiado y muchas personas con 65 años quieren vivir quieren disfrutar quieren bailar quieren conocer gente nueva y lo que nosotros estamos ofertando un sitio en el que todas esas vivencias que están buscando se puedan dar cita y además con el complemento del clima en este caso el clima es un punto clave porque los británicos los holandeses los nórdicos vienen aquí aparte de toda la infraestructura y del fantástico aeropuerto que tenemos y de la seguridad jurídica es el clima lo que ellos vienen a buscar entonces lo que nosotros les estamos ofreciendo es una especie de pueblo con todos los servicios especializado en gente senior en el que lo mismo puedan hacer actividades de baile de teatro de salir de excursión a Granada a Ronda a Málaga pero que a la vez se les oferte todos los servicios que ellos demandan como es el chequeo médico la ficha médica etcétera etcétera nos hablabas de esas ciudades para los mayores Luis y decíamos que bueno pues que tienen desde campos de fútbol tienen cine tienen spa efectivamente pueden realizar actividades deportivas como spinning pueden hacer pilates pueden hacer yoga para que se mantengan en forma lo he estado diciendo y estás muy bien sí y si surge alguna idea que nosotros no estemos haciendo si se juntaran 6-7 personas nosotros diseñamos el producto para que se lleve a cabo por ejemplo se juntan 6 holandeses y dicen que quieren ir a esquear pues nosotros les fletamos un autobús un microbus y les llevamos a Sierra Nevada les acompañamos y ponemos a su disposición una persona de nuestro staff para que les acompañe o quieren organizar una ruta por ventas típicas de los pueblos blancos también les acompañamos diseñamos todo lo que sea ofrecerles ocio y actividades con las que ellos se sientan jóvenes y activos es nuestra meta y es nuestro objetivo se podría decir hasta ahora como va a estar como está siendo la respuesta por frente de posibles clientes españoles o esto es más orientado a clientes extranjeros a día de hoy el porcentaje de residentes españoles oscila en torno a un 30% por lo tanto no deberíamos de despreciar el mercado nacional tenemos gente que viene de todas las provincias que están cercanas aquí a la de Málaga como por ejemplo Córdoba tenemos muchos cordobeses tenemos gente de Granada y también hemos notado un aumento de gente del norte tenemos varios residentes del País Vasco de Cantabria de Madrid de Galicia etcétera etcétera y aproximadamente el perfil de todos ellos es bastante similar es gente que supera los 60 años que ya están jubilados que ya están retirados y que bien haciendo vida en pareja o separados o separadas o viudos o viudas todos ellos tienen y demuestran ganas de vivir y ganas de hacer cosas no es gente que sea estática es gente que busca nuevos horizontes nuevas actividades y que aparte de estar atraídos por el clima también están por este concepto de vida saludable vida saludable donde tengas una ciudad en pequeñito en el que ellos se sientan protegidos en el que se sientan que están atendidos pero que a la vez tengan su libertad para no sentirse en un geriátrico porque no es un geriátrico habría que diferenciar hay que diferenciarlo mucho no es el geriátrico el uso que tenemos todos en mente en el que las personas quedan aunque sea fuerte decirlo un poco postergadas no es gente que aunque tenga una edad avanzada de 80 años de 70 y muchos años tienen su casa la pueden amueblar a su gusto aunque estén de alquiler la pueden pueden traer sus recuerdos o sea la van a personalizar y eso siempre genera una energía muy positiva muy positiva en esta gente que se siente que no la han llevado a un cementerio de elefantes y por supuesto sin duda alguna solo Andalusia Healthy Living Resort tenía que estar en Expo Juvirados porque ese es el público al que va por supuesto ¿qué es lo que muestran en su stand? nosotros lo que estamos ofreciendo en el stand es una muestra bastante detallada se podría decir de lo que son nuestras instalaciones tenemos folletos de todas clases tenemos tarifas de precios tenemos ofertas tenemos nuestros números de contacto nuestro email para que toda aquella persona que se quiera poner en contacto con nosotros o bien vía email o bien por vía telefónica o bien concertando una cita allí in situ pueda ir y conocer y experimentar y ver lo que es el producto en sí porque no es lo mismo que nos lo expliquen que lo veamos presentar un folleto muy bonito que además en este caso no hace más que representar la realidad no es un proyecto que esté edificándose o que esté diseñado no es una realidad es una realidad está más que consolidado se terminó en el año 2005 y bueno lo que ofrecemos aquí es una toma de contacto con nuestros posibles residentes con nuestros posibles para que la gente se lleve la idea lo volea en casa y luego nos contacte y si es posible y si a ellos les apetece que den un salto hasta Sol Andalusí y que queden maravillados por nuestras instalaciones pues ya para finalizar Luis aparte del stand que puede pasarse por el Palacio de Exposiciones y Congresos de Torremolinos queremos una página web para todos nuestros telespectadores nuestra página web es www.solandalusitodojunto.com bien y un número de teléfono de contacto 952-64-92-92 y en todo caso si nos quisieran enviar un mail es tan sencillo como info arroba solandalusitodojunto.com cualquier pregunta cualquier duda será satisfecha en el periodo de 12 horas nos comprometemos a ello pues Luis Martínez director comercial del Sol Andalusí muchísimas gracias por hablarnos de este concepto muchísimas gracias a ustedes que en España no es tan conocido pero que en Europa es un Congreso lleva ya una trayectoria totalmente lo será mucho tiempo seguro que lo será lo será caminamos hacia eso muchas gracias bueno pues hemos hablado de las ciudades para mayores lugares donde podemos encontrar productos específicos para las personas de la tercera edad para las personas mayores tenemos desde cirugía estética tenemos tratamientos tenemos la posibilidad también de hacer turismo residencial podemos tener pues desde casas tranquilamente la que podamos personalizarla y sentirnos como si fuese nuestro hogar desde alquileres a tener en propiedad estas casas que van desde apartamentos de una sola habitación de 50 metros cuadrados en adelante como ven la oferta de Sol Andalusí en Alorín de la Torre además en un entorno magnífico porque seguramente muchos de ustedes conocerán Alorín de la Torre pero para quien no lo conozca tiene unos lugares unos parques impresionantes y la verdad mucho turismo residencial de personas de la tercera edad extranjeros ya tenemos con nosotros a José María Betonet que es director de la Santa Cruz Resort la Santa Cruz Resort es un complejo de salud y naturaleza centro de bienestar y salud integral que permite disfrutar con igual intensidad de una persona que busca soluciones que es un problema salud como otro que quiere disfrutar pues del placer que proporciona su área termal pero que sea el propio José María Betonet quien nos lo cuente ¿cuándo abrió las puertas el complejo La Santa Cruz Resort? pues el complejo La Santa Cruz Resort es un proyecto que tiene ahora más de 10 años y ha abierto sus puertas en el 2003 cuando nosotros comenzamos y inauguramos la primera fase del residencial nos encontramos ante un resort que está enclavado en Almuñeca nos apoyamos mucho en toda la climatología en todos los aspectos que nos da Almuñeca y dentro de este resort nosotros tenemos unas partes de residencial una parte hotelera partes de restauración gastronómica área gastronómica y de eventos y luego nuestra área más fuerte por así decirlo sería el área termal y médica en estas dos áreas son las que actualmente pues estamos haciendo ahora mismo más hincapié porque es el hecho más diferenciador más fuerte del centro Salvinatura Cuéntenos ¿qué es la oferta que han traído ustedes hasta Espos Jubilados? ¿qué es lo que muestran en su stand? Nosotros en nuestro stand lo que estamos mostrando ahora es el comienzo de la segunda fase ya que todo el resort se compone de 250 viviendas actualmente pues nosotros ya hemos finalizado y vendido la primera fase de 73 y vamos a comenzar a la construcción de la segunda fase hemos traído lo que serían todos los diseños todo lo que sería el proyecto ya finalizado del residencial junto con todos los servicios contando con la gran ventaja de que todos los servicios que ofrecemos son ya a día de hoy una realidad ya está funcionando desde hace varios años pues el centro spa el centro médico la guardería el hotel de día el centro de día todo eso lo tenemos ya en marcha y ahora pues lo que antes vendíamos un poco sobre plano y una idea de que son los servicios que se podría encontrar la gente hoy en día ya los tenemos aquí y ya los tenemos funcionando o sea que nosotros vendemos las viviendas con servicios y los cuales los servicios ya estarían en marcha y estamos hablando de por ejemplo las 73 que ya están construidas y la segunda fase de viviendas de qué tipología con cuántas habitaciones serían unas viviendas que son típicamente con un estilo andaluz estamos hablando de uno, dos y tres dormitorios son todas un residencial que sabiendo mucho entendiendo cuál sería nuestro público son de grandes terrazas tienen unos salones en unas zonas comunes muy bien aprovechables y todo lo que serían unos servicios con una proporción de zonas verdes de tres metros a uno dentro de todo el residencial son unas grandes zonas de paseos parques fuentes por todas partes intentando pues que todo el conjunto no sea agresivo en lo que sería la construcción sino más o menos muy integrado con toda la naturaleza integrado con toda la naturaleza con respeto al medio ambiente en cuanto a los residentes el perfil nos puede decir eso es más familiar también está para aquellas personas que quieran establecerse en Granada muy cerquita de Granada y que quieran disfrutar de esa climatología de esa exuberante belleza natural que tienen los paisajes granadinos exacto nosotros vamos al tipo de cliente que nos hemos orientado desde el principio es un público senio que buscaba al Muñeca como un lugar de residencia permanente ya para pasar todos estos años de jubilación que es lo que nos hemos encontrado con que claro el residencial no está alejado del centro urbano está prácticamente alindando con el pueblo tiene unas características tanto de privacidad de seguridad de calidad de las viviendas que aunque no nos orientamos a ellos pero el público tanto nacional como a unas edades pues entre los que serían 35, 45, 50 años que no esperamos este tipo de público han comprado muchas de las viviendas y entonces ahora mismo lo que tendríamos sería una proporción de un 50% entre lo que sería el público senior al que nos orientábamos y un público nacional residente del propio Almuñeca y de la zona que se ha interesado por aquella zona lo cual ha creado un residencial muy vivo con mucha gente donde no nos encontramos estos residenciales que muchas veces se creen en los lugares de costa que están muy vivos en verano y en temporada alta y en invierno pues decaen pues quedan tres o cuatro residentes de un residencial donde más del 70% de la gente que ha comprado una vivienda vive allí y con la ventaja que nos ofrece servicios diferenciadores como el servicio termal y los servicios de salud ¿en qué consiste? José María Todo el Salud y Natura son un proyecto que directamente de la mano de la directora Sara Catalán que venía a ofrecer todos esos servicios para ese público senior que entendía que llega un momento en el que son necesarios como son pues toda la parte del centro médico orientada da mucho a rehabilitación fisioterapia tema de médico de familia y el tema del hotel de día que es un centro de día pero nosotros le hemos dado una categoría superior para un centro de día con el tema de que nosotros ofertamos los mismos servicios a una persona pues que viene de la calle como que está viviendo en el residencial pero que es lo bueno que la persona que está viviendo en el residencial no está en una residencia le pueden darle todos los servicios en su vivienda se acerca a la enfermera se le recoge con el apoyo familiar si uno de los cónyuges por necesitarse nuestro servicio se le recoge allí se le lleva al centro médico y se le devuelven por la tarde todos esos servicios complementados con el área lúdica del centro spa salud y natura donde tenemos un área wellness de gimnasio y un área termal y de tratamiento que son las partes más lúdicas ¿cuál es el área termal y de tratamiento? ¿qué tipos de tratamientos podemos recibir allí? allí podemos recibir de todo desde el tipo de chocolaterapia desde tratamiento de masajes masajes generales con frutos tropicales podemos irnos a una gama de tratamientos estéticos ya sean peeling envolturas nosotros dentro de lo que serían todos esos servicios tenemos una de las salas que es la más espectacular que se creó específicamente para este centro que sería la sala Lándalus donde se ha creado un mini spa dentro del spa para dos personas y la verdad es que es una de las cosas que más ha llamado la atención porque en este tipo de productos había mucha gente que era reticente al tema del bañador el tema de ponerse en público y demás y este tipo de sala con su propio jacuzzi su propio baño turco la zona de tratamiento sin pasar por tema de cabina o sea por tema de vestuario ha gustado mucho y nosotros lo estamos promocionando muy bien y ahora durante el mes de los enamorados pues la verdad es que es una campaña muy buena para el centro ¿y qué es lo que podemos operar aquí en Expo Jubilados? ¿qué es lo que han traído de la Santa Cruz Resort? en Expo Jubilados hemos traído tanto la oferta del tema de residencial como ofertas específicas porque ya que contamos con una parte hotelera de 17 apartamentos lo que le hemos ofertado ya que podemos nosotros es un muy buen precio de alojamiento con circuitos termales y masajes a todos los que visiten la feria y nosotros se lo entregamos la promoción aquí para que puedan venir conocer el residencial a muy buen precio con una oferta muy buena hasta junio y puedan disfrutar de todos estos servicios in situ que lo vean que lo que le estamos nosotros vendiendo es una realidad que está funcionando y que es mucho más allá de su expectativa seguro pues ya nos queda solo saber un número de teléfono donde podamos contactar con la Santa Cruz Resort y una página web donde podamos consultar todos esos servicios si el teléfono sería el 958882544 el teléfono directamente de la recepción de lunes a sábado sin ningún tipo de problema y la página web sería en www.lasantacruzresort.com pues José María Betoné director de la Santa Cruz Resort muchísimas gracias por hablarnos de esa oferta de la Costa Granadina donde podemos encontrar un complejo una ciudad para mayores bastante interesante muy bien pues muchas gracias muchas gracias bueno pues hemos conocido un poco este complejo salud y natura complementario a la Santa Cruz Resort un centro de bienestar y de salud integral que permite igual disfrutar de las personas de la intensidad que buscan así como solucionar sus problemas de salud como otros que quieran disfrutar del placer que proporciona un área termal la Santa Cruz Residencial está situado en el punto más alto de pues precisamente de la finca de pues decíamos el punto más alto de esta finca que cuenta con bastantes metros cuadrados y aparte las viviendas se distribuyen en apartamentos de uno dos y tres dormitorios baño cocina salón comedor donde las personas pueden personalizar su vivienda y sentirse como en casa en su etapa dorada como nos decía José María Betoné y ya damos paso a nuestra siguiente entrevistada que si no me equivoco es María del Carmen Gómez gerente de tumejortienda.com viene de Valencia pero su ámbito es universal ya que internet nos abre las puertas a un negocio nos ha traído una muestra de algunos de los productos si querían ver alguna cosita por supuesto que sí vamos a intentar ver María del Carmen algunos de los productos que ustedes usted vende en su establecimiento algo tan español como es los mantones de Manila y los abanicos que nos refrescan en verano en cualquier época de año maravillosa es lo más español que tenemos un mantón de Manila como puede ser este mantón que lo puede ver aquí vamos a ver el mantón de Manila con los flecos que se enredan todos hay que tener un cuidado impresionante yo que tengo un mantón de Manila totalmente bordados yo lo sujeto por aquí totalmente bordados a mano bordados a mano este es que se lleva mucho ahora con el fleco combinado que va el fleco a juego con el bordado en lugar de ir a juego con la tela de fondo va el fleco a juego con el bordado están hechos los flecos están hechos a mano sobre el propio mantón o sea que se empieza a hacer todo el rejillado y está hecho no es un fleco que va cosido al mantón no, no está hecho todo de artesanía completamente y luego he traído pues abanicos pero yo quería preguntarle unas cosas ¿cuáles son los colores que se llevan y los motivos que podemos encontrar bueno los motivos son los clásicos que son las flores hay algunos claro ya de más calidad me he bajado solamente uno que bueno llevan pavos reales llevan ramos de flores más bordados menos bordados con más franja con menos franja es que hay muchos he cogido pues uno para que se viera más o menos motivos relacionados con la naturaleza ¿no? sí más que nada sí son los clásicos los bordados clásicos del mantón de manila de toda la vida y luego están los abanicos que bueno los puede tener pues este por ejemplo vamos a abrirlos todos para que los veamos un poquito este es un abanico pues pintado a mano todo todo completamente hecho de artesanía el calado se hace a mano no va con troquel están pintados a mano incluso firmados por el artista puede ver el acabado por detrás que llevan también un detalle de orla en dorado esto es un tipo de abanico vamos a ponerlo por aquí este es el abanico de baraja que es un abanico casi casi para ponerlo en una vitrina aunque es para uso y tal pero son ya casi de lujo que como verá todo el bordado que lleva todo el trabajo que lleva hecho es en madera de peral que es una madera muy buena la mejor madera en realidad aunque el palo santo es conocido como madera noble el peral es el mejor la mejor madera que existe para abanico por detrás puede ver que también lleva todo un trabajo o sea que no solamente están por la parte que normalmente se suele ver sino también por detrás por detrás lleva su acabado claro depende de la calidad del abanico pues igual lleva solamente por delante este en concreto es uno de los muy buenos y llevan su acabado por detrás también Mari Carmen usted domina el lenguaje de los abanicos no qué lástima eso no ha llegado pero bueno sí ahí se sigue abierto lo que pasa es que ya no se usa pero bueno ha sido una tradición que se ha llevado de nuestras abuelas de madres a hijas sí 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 que además es un lenguaje muy extenso según cada movimiento pues este quiero o espérame o estoy comprometida hay muchos y luego para que vean bueno que hay abanicos de todo tipo este es un abanico de mucha calidad este es un abanico bueno también pero muy económico por ejemplo este vale 16 euros está pintado totalmente a mano también es de peral este no este pues será abedur puede ser abedur una madera más ¿cuáles son las maderas más propias para la más propia para que un abanico corra bien y tal es el peral luego está el palo santo puede ser bubinga puede ser vengué que es una madera muy buena madera oscura está la madera de amaranto que es una madera oscura que tira a violeta o sea hay una variedad inmensa de maderas para hacer abanicos para hacer abanicos esta es una madera normal luego están los abanicos de novia que tiene una variedad tremenda de abanicos de novia por ejemplo este un abanico que ya digo los hay de encaje de no encaje de baraja de todo que lo puede ver la cámara o tomar el encaje que tiene este trabajo tan impresionante los abanicos cada una de las varillas también está hecho en madera si 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 este es madera de sapán y que guapas y que guapas están las novias llevando un abanico luego tenemos también pues aquí he traído otro abanico para mostrarlo que es para traje regional para fallera en Valencia se gasta mucho que es bordado con fantasía todo de lentejuela de encaje que hace juego con la manteleta que lleva el traje de valenciano o cualquier traje regional que lleven encaje o que lleven lentejuela es un abanico muy bonito y que lo hemos sacado este año que son casi casi exclusivos porque están bordados a mano entonces unos salen de una forma y otros salen de otra Marigal Carmen siempre hay también una moda en los abanicos por temporadas si pues hay veces que se llevan a lo mejor de tela más ancha como puede ser este hay otras veces que se llevan de tela más estrecha más estrecha en fin que bueno el abanico está muy de moda gusta en todas partes gusta en España aquí en Andalucía y en el extranjero ni le digo y en el extranjero bueno yo tengo pedidos de Costa Rica de Estados Unidos de Alemania y luego pues tenemos también nuestro abanico publicitario que hacemos todo tipo de abanico este es el nuestro bueno el suyo pero se puede personalizar para aquellas personas que quieran claro este es el de mi tienda pero que podemos hacer pues a una tinta a dos tintas a todo color incluso para bodas que nos piden pues con la fecha de los novios de la boda de los nombres y luego pues para eventos se puede hacer la variedad de abanicos que se quiera se pueden hacer en madera en este tipo de madera por ejemplo si lo quieren de más calidad en plan para dar así para regalar mucho pues en en varillaje de plástico como es este con acabado en filo dorado a mi me ha gustado un filo dorado pero vamos que se puede hacer como se quiera o sea que variedad a gusto del consumidor del consumidor y personalizados y para comunión con nuestra fotografía también si queremos sí 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 claro por supuesto cuando se hace a todo color que depende de la cantidad se puede hacer en digital que es el sistema nuevo ahora para poca cantidad o en más cantidad ya en litografía y se puede hacer con la foto yo tengo porque estaba yo pensando que en una boda en vez de regalar cualquier cosa podríamos regalar un abanico personalizado claro y de hecho se regala mucho con las fotos de los novios o simplemente con los nombres y algún detalle de cosa de boda o unos anillos un pic que se puede hacer el diseño que se quiera y estoy pensando yo que para las personas mayores que vayan a celebrar sus bodas de plata o sus bodas de oro tienen la oportunidad de dar a su familia sí 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 un regalo único y de madrina y fiesta tengo preciosidades preciosidades pero que no me he podido traer porque no me he traído más pero en madrina y fiesta tenemos plateados en dorados en negro con lentejuela con pedrería o sea una variedad muy extensa yo les recomiendo que entren en la tienda en tu mejor tienda.com y vean el extenso muestrario muestrario que tengo de abanicos para todo tipo tengo también abanicos pericones que son esos grandes pues para baile de flamenca o incluso para decorar o también los tengo tengo un abanico arriba de plumas precioso eso es lo que le iba a preguntar un abanico de plumas pues lo tengo arriba también lo que pasa que bueno he traído pues este poquito para que se pudiera ver los abanicos más o menos que vea que hay variación pero en abanicos de novia tengo sobre 100 modelos distintos solo para novia o sea que eso para para novias pero abanicos de todos los precios y de todas las calidades también tiene una variedad de todas porque claro los que se regalan para boda por ejemplo puede ser personalizado puede ser simplemente lisos y en la varilla cabera que es esta poner grabado pues el nombre de los novios porque hay quien quiere una cosita más discreta no quiere regalar ahí la foto para que se vea pues ponen ahí el nombre y la fecha el nombre de los novios y la fecha maricarmen yo le iba a preguntar si con los mantones de manila nos queremos hacer un vestido de mantón de manila podemos se puede se puede también hay quien se los hace si si se hacen vestidos y con los flecos le caen por aquí por los brazos o sea que y eso también va con las modas hay temporadas que se llevan más unos colores al año bueno colores ahora hay a lo mejor antes había los más clásicos que eran negro con colores rojo tal ahora hay una variación tremenda que puede ser incluso todo del mismo color porque hay mantones negro bordados en negro o rojo bordado en rojo o en colores o en plata en dorado es que cada vez va habiendo más variación el mantón es una pieza que se lleva siempre y que no pasa de moda no pasa de moda nunca exactamente y los abanicos pues también y a través de la página web pueden hacer los pedidos que quieran perfectamente lo pueden hacer a través de la página lo pueden hacer por teléfono porque además en la página tenemos puestos los teléfonos que pueden llamarnos hacernos el pedido consultarnos lo que quieran le pasamos presupuesto o sea que no hay le damos facilidades de todas clases no hay ningún problema bueno pues recuérdenos María del Carmen la página web y el número de teléfono donde pueden si tu mejor tienda punto com y el teléfono el móvil que me tienen localizada siempre es el 659 960736 eso es donde me pueden localizar pues María del Carmen Gómez gerente de tu mejor tienda punto com muchísimas gracias por estar aquí con nosotros que tengan una magnífica feria y que hagan muchísimas ventas eso esperamos eso esperamos de acuerdo muchas gracias bueno pues ya saben todos ustedes que si quieren tener un producto netamente español muchas gracias de nada aquí tenemos este abanico que nos ha regalado y que todos lo pueden ver en negro personalizado de tu mejor tienda punto com muchísimas gracias nos abanicaremos este verano nos abanicaremos con mucha ya está haciendo calor y tanto que sí gracias muchísimas gracias gracias bueno pues hemos tenido la oportunidad de disfrutar con estos abanicos y estos mantones de manila dos productos dos artículos plenamente españoles donde pues se refleja lo mejor del arte de los artesanos de nuestro país artesanos que pueden ustedes localizar aquí en Expo Jubilados International Senior en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Torremolinos hemos hablado de la gran oferta que hemos tenido a lo largo de esta jornada oferta en cuanto actividades que hemos contado con la EFNAC que esta tarde nos ha enseñado a aprender a manejar algo tan básico como es la fotografía el mundo de la fotografía para todos aquellos que se quisieran iniciar pues la EFNAC nos ha permitido hacer conocer y acercarnos al mundo de la fotografía pero a lo largo de todos estos días vamos a tener diferentes talleres y conferencias muy interesantes que ya les iré anunciando porque ya vamos a dar paso a nuestro siguiente entrevistado estamos con Antonio Cantó que es director provincial de Sanitas Seguros Médicos ¿quién no conoce el grupo Sanitas? Claro una empresa que trabaja en España al nivel pues prácticamente de ofreciendo seguros y coberturas para todos los gustos y para todas las necesidades específicas que tengamos pero ¿qué ofrece Sanitas para un público tan específico como es el de las personas de la tercera edad de los mayores? Bueno nosotros como bien decía somos una empresa bueno pues muy conocida ¿no? yo creo que al final llevamos como se toda la vida y bueno y por eso somos líderes una cosa importante es que nosotros solo nos dedicamos a los seguros médicos y bueno pues efectivamente hacemos muchas cosas ¿no? tenemos muchos servicios de salud que es una una estrategia que estamos siguiendo ahora no solamente estamos diversificando en la salud un poco la idea de ser los partners o los socios de la salud de la gente ¿no? de nuestros socios y en este sentido ya no solamente nos restringimos a cubrir los riesgos de una debilita de salud o de un mercancel sino el bienestar y en todo en ese sentido lo que pretendemos es buscar vida saludable hacemos planes de fitness específicos y estamos también centrándonos en la gente de la avanzada ¿no? pero por supuesto aparte de todos estos planes de salud específicos si tenemos seguros médicos incluso no solamente para gente de la avanzada sino también incluso para gente extranjera ¿no? o sea no solamente para nacionales sino también para extranjeros y en ese sentido tenemos unas polices de margen el plan que cubre perfectamente a cualquiera de la tienda bueno prácticamente en la área que tengamos o sea que nosotros no decimos a casi nadie que no o sea que esa es un poco la idea ¿cuál es la oferta que han traído Sanitas hasta Expo Jubilados? bueno hemos traído toda nuestra cartera de productos lógicamente porque aunque se llame feria de jubilados pues aquí hay de todo digamos y aparte bueno yo aunque se llame así jubilados suena así como muy de mayores mayores de 50 años sí pero bueno que es que no tiene que ser porque está jubilado de 50 años son muy jóvenes por supuesto que sí hoy en día sí entonces nosotros claro la mayoría de nuestros clientes debido al boom que hubo demográfico en España en los años 60 pues digamos que la mayor parte de la cartera son gente de en torno a 45-55 ¿no? y sí es verdad que estamos cogiendo mucha gente joven pero en fin pero que aquí lo que han traído es la oferta para esas personas mayores porque la esperanza de vida cada día aumenta en nuestro país y ya no quieren un seguro de salud que les cubra los servicios básicos sino que están buscando otras cosas como usted ha dicho también orientado al deporte saludable ¿no? a que puedan tener una calidad de vida claro sí bueno al final la idea es tener una una cartera de productos que encaje en cada persona es verdad que en esta zona en la que nos encontramos digamos que el público al menos el 50% es extranjero bueno gracias a eso la costa del sol es lo que es ¿no? y y pensando en esa gente también hemos traído nuestros productos bueno son específicamente hechos para extranjeros que se llaman health plan porque además nosotros es que somos 100% del grupo inglés que se llama Vupa y Vupa es el líder de PMI de private medical insurance de seguros médicos en Reino Unido ¿son los extranjeros más exigentes a la hora de reclamar? no no necesariamente reclamar servicios me refiero ¿no? no son más exigentes la verdad es que yo creo que España hemos evolucionado muy bien afortunadamente yo creo que el nivel de la gente de nuestra gente es muy alto y es tan alto como otros países yo tengo mucho contacto con Escandinavia porque los familiares y reconozco que España estará al mismo nivel que cualquiera de los países de Europa sin duda y la oferta sanitaria de la Costa del Sol es amplia sobre todo no solo para extranjeros sino tenemos muy buenas clínicas muy buenos centros hospitalarios tanto públicos como privados donde Sanitas pues tiene conciertos ¿no? sin duda nosotros yo creo que la Costa del Sol hay un público una cierta deficiencia pero a nivel privado sí que es cierto que la gente ha hecho inversiones importantes de hecho hace poco se ha abierto un hospital el primer hospital ad hoc que se llama Quirón que digamos que se podría decir que es el primer hospital de verdad entre comillas no es una clínica es un hospital con todos los instrumentos y con toda la maquinaria necesaria para cubrir la eventualidad y por supuesto se ha concertado con escritas en toda España es un avance importante especialmente ahora que estamos dejando la ventaja de Malagas y la moda ha sido un buen momento para para entrar con Quirón de la mano y bueno además de que hay otros hospitales a nivel de la costa sí pues sí pues parece que no no le escuchamos demasiado bien a Antonio Cantó eso eso son los riguares del directo del directo sí señor Cantó que nos que nos impide pues que le pudiéramos escuchar como que nos está contando de ese acuerdos que tienen Sanitas con la clínica Quirón con un hospital integral donde se realizan todo tipo de tratamientos y donde podemos tener pues un servicio sanitario bastante amplio ¿no? Sí, sí bueno la idea era un poco eso ¿no? que estábamos hablando de la red hospitalaria y asistencial de la Costa del Sol y bueno efectivamente la pública funciona bastante bien quizá es un poco deficitaria y pero bueno el complemento privado está siendo importante se han abierto últimamente cuatro hospitales el más reciente Quirón como comentaba antes que es un hospital integral y bueno atiende cualquier cuestión médica quirúrgica por supuesto tenemos concepto con ellos y bueno digamos que Sanitas está empujando y ayudando a que la sanidad privada en la Costa del Sol por supuesto a un mente y mejore ¿no? Cuando concertamos un seguro de salud ¿qué es lo primero que solemos solicitar? Pedro ¿el cliente quiere decir? El cliente por supuesto Bueno la teoría es que cuando se concierta un seguro médico lo que estamos cubriendo es el riesgo la eventualidad de que aparezca una una dolencia ¿no? Se supone que cuando uno concierta un seguro médico no lo hace para utilizarlo ¿eh? Sino para prevenir Claro es un tema de prevención no obstante evidentemente sabemos que que bueno el tema de pediatría ginecología consultas médicas en general bueno la gente lo utiliza y estamos satisfechos de que de que así sea y quizás una de las ventajas que tiene nuestra compañía ¿no? y es un dato objetivo no no es que esté haciendo publicidad sino que ponemos muy fácil al cliente la autorización de todas las pruebas que se tenga que hacer de todas las pruebas que diagnostique un médico o que o que prescriba un médico y todo eso es muy fácil ¿no? o sea que nosotros Sí, que la autorización no tarda muchísimo tiempo nosotros la hacemos telefónicamente todo la mayoría de las cosas están liberadas que llamamos nosotros y si el médico prescribe una prueba el médico la puede realizar directamente si existen medios en ese hospital incluso se lo podría hacer en ese mismo momento porque nosotros con que la prueba la prescriba en el 20% de las pruebas simplemente con que estén prescritas por el médico con unos volantes que nosotros tenemos y que el médico posee es suficiente para poder realizarse la prueba ¿no? y qué duda cabe que eso ahí sí somos yo diría los mejores y quizás esa es la mayor comodidad para el cliente ¿no? Nos hablaba del hospital Quirón pero ¿tiene Sanitas conciertos con otros hospitales en la provincia de Málaga? Sí, sí, sí claro, claro tenemos concierto con precisamente el hospital Bandera de esta zona que es la clínica Santa Elena que hace poco ha renovado bueno, ha reformado sus instalaciones bueno, ha reformado y ha ampliado sus instalaciones según me contaba el dueño Javier Seara tiene unos quirófanos espectaculares que no los tiene nadie que los ha comprado en Alemania súper carísimos y tal y por supuesto tenemos concierto al 100% con ellos tenemos incluso una planta exclusiva para nosotros también por supuesto tenemos concierto con el Insigne Galvez que es donde todas las señoras lógicamente quieren dar a luz digamos y luego con el hospital que salió como hospital número uno de su tamaño que es USP en Marbella con el que por supuesto tenemos 100% también concierto para todos o sea que estamos yo creo que la cobertura es muy buena todos los primeros espada digamos los médicos más de reconocido prestigio tienen concepto con nosotros y además bueno el cliente en dos horas y media puede acercarse a Madrid y ahí tenemos ni más ni menos que cinco hospitales propiedad del grupo Sanitas en los que bueno pues ya el cliente por supuesto puede hacer cualquier cosa a dos horas y media o sea que pues Antonio tanto que tengan una friferia nos podría recordar la página web o donde podemos sanitas.es muy sencillita de recordar y un número de teléfono donde podamos acceder a los servicios para que cuando queramos contratar un servicio médico o cuando queramos contratar un seguro de salud pues por ejemplo 952 07 6700 a través de ese número de teléfono lo marcamos o entramos en la página web es mucho más fácil la página web la verdad hoy en día dependiendo si uno se maneja con internet o no por las personas mayores porque muchas veces se maneja mejor con el teléfono las personas mayores que a través de internet bueno pero hoy en día hoy en día todo el mundo tiene ordenador en su casa y es fácil de manejar pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias Antonio Cantón gracias por hablarnos de la oferta de Sanitas gracias hasta luego bueno pues nosotros seguimos continuamos hablando de otras cuestiones en nuestro programa ya nos queda muy poco muy poquito porque la feria el salón internacional de los mayores de 50 años ya ha cerrado sus puertas estamos muy cercanos a las 7 de la tarde y queremos recordarles queremos decirles que mañana tenemos un acontecimiento muy importante aquí como es pues el una celebración un certamen el beso más largo para parejas mayores de 60 años que mañana contaremos con Canal Sur el programa la tarde de aquí y ahora que presenta por las tardes nuestro queridísimo Juan y Medio estará aquí para hacer un reportaje para entrevistar a nuestro presidente y para contarles todo lo que acontezca la feria así que no solamente seremos nosotros sino también serán otros medios de comunicación los que cubrirán este evento y como les decía también les contaremos todo lo que acontezca pero antes vamos a dar paso a nuestra invitada tenemos con nosotros a Isabel Chicharro ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Madame Bovary de Torremolinos muchas gracias Isabel por acompañarnos por estar aquí con nosotros una asociación que hace una labor tan importante en el cultivo de las mujeres no podía faltar en Expo Jubilados porque en la asociación hay personas de todas las edades mujeres de todas las edades desde mujeres emprendedoras jóvenes hasta personas más mayores mujeres las menos más bien mayores porque la asociación nuestra tiene 20 años yo entré con 50 y ahora tengo 66 o sea que son 20 años y hemos ido envejeciendo y la mayoría de las compañeras lo mismo pero vaya ya somos como si fuésemos una familia porque aparte de luchar por los malos tratos y por nuestros derechos tenemos un taller de teatro y un coro rociero donde vamos a boda en la feria hacemos el pasacalle vamos a cantar a los mayores por navidad y lo pasamos bien actividades lúdicas con esa actividad importante de cualquier asociación de defensa de los derechos de un colectivo como es el derecho de las personas mayores de las mujeres y con el teatro vamos a los pueblos vamos a mi hija vamos a Antequera vamos a Mollina vamos por todos los sitios también y al mismo tiempo que hacemos reír pues lo pasamos bien y te enseña también a compartir porque es lo que le decía yo al muchacho hace un momento que a lo mejor una se le ha olvidado la mantilla ay déjame la tuya luego tú la coges nos prestamos la ropa nos cambiamos las cosas y saber qué podemos ver en el stand de la asociación Madame Bovary aquí en bueno pues hay algunos trabajos que han hecho las socias no sabíamos porque era la primera vez y no lo captamos bien nos dijeron cinco cosas por nosotros cinco cosas y hay cinco cosas para puntuar pero podíamos haber traído muchas más pero nosotros dijeron cinco cosas y hemos traído cinco cosas cinco cosas en realidad si no es que no hubiésemos podido verlo imagínase la cantidad de personas que han participado en el gran premio de manualidades pero no bien muy contentas y qué se han traído Isabel qué son nuestras manualidades pues hemos traído una mantilla un chal hecha con encaje de bolillos se ha traído también cuadros de puntos de cruz se ha traído un cuadro en relieve de flores muy bonito también un juego de toallas también bordado a punto de cruz y el encaje hecho a bolillos una mantelería pintada y varios cuadros más y el anagrama nuestro nuestro cuadro de la asociación mujeres madambuari que eso lo he hecho yo a mano porque se ha hecho como si fuese la vidriera con el escuro del ayuntamiento de aquí de Torremolino en chiquitito y en fin estamos orgullosas de nuestras cosas también orgullosas de esos trabajos que han hecho de ese taller de manualidades ¿cuánto tiempo en el taller de manualidades? ¿tienen ustedes monitoras en las que le enseñan a sus asociadas? se hace en Ruiz Picasso porque nos sale más económico de ir a los talleres del ayuntamiento que traer una profesora a la asociación y pagarla nos sale muchísimo más caro entonces lo hacen en dependencias municipales ese trabajo ¿y son las propias asociadas las que desinteresadamente dan clases a las alumnas? hombre cuando se hizo la vidriera sí cuando se hizo la vidriera pues fue todo gratuito nosotros yo la aprendí con otra muchacha en otro taller y luego lo estuvimos dando en la asociación pero vimos que nos salía muchísimo más costoso y no es lo mismo porque siempre éramos las mismas de esta manera conocen más amigas más compañeras luego en Navidad pues colaboramos también con Salvi que es una asociación de muchachos del SIDA en llevarles alimentos y tal hemos colaborado también con el alcohol y sobre todo con el pueblo saharaui todos los años mandamos leche azúcar en fin harina lo que más falta le hace para hacer sus tortitas que hacen a los niños y de vez en cuando hacemos un día una comida viene se vuelca todo el pueblo de Torremolinos y todo lo que se recauda se les manda así Isabel la asociación Madame Bovary es muy activa en cuanto la ayuda a los demás a esos colectivos sociales que tanto lo necesitan pero las tres asociaciones que estamos porque Virgen del Carmen lo mismo es para Maú cuando no es para o sea también para dar comida en la iglesia lo mismo a nosotras lo hacemos y luego se le da al sacerdote el dinero y ya es el que distribuya a los que más lo necesitan o sea que todas las asociaciones que hay en Torremolinos todas colaboran mucho en ayudar a los demás Isabel ¿están ahora mismo implicadas en algún proyecto que tengan así a corta vista? ahora mismo en la última semana de abril tenemos una obra de teatro que vengo de ensayar ahora mismo de los hermanos Quintero Ganas de Reñir Cuartito de Hora Sangre Gorda porque son entre meses entre meses desde nuestros queridos Álvaro y Quintero ahora yo me quedo con Lorca me encanta hacer obras de Lorca hemos hecho Doña Rosita la Soltera hemos hecho la Casa Bernarda de Alba hemos hecho bastante no son obras muy fáciles a lo mejor los entre meses con ese acentillo también andaluz la Casa de Bernarda de Alba me costó mucho trabajo porque yo soy muy risueña y tuve que hacer de Bernarda es tan trágica vestida de negro que parecía un bicho malo con el bastón y dando tantas órdenes me costó mucho ¿qué le aporta a las mujeres que participan en el taller de teatro pues estar ahí en un escenario compartir con el público es para ellas importante ¿verdad? sí sí porque cuando tú oyes los aplausos es verdad lo hacemos que tampoco no es por dinero ni nada te satisface de decir bueno he estado seis meses trabajando pero mira yo una obra que tengo muy adentro es que hicimos dos grandes damas en el María Guerrero yo hice de María Guerrero que fue un papel dificilísimo y mi compañera de Margarita Segus entonces éramos las dos nada más hablando de era como una especie de las dos almas que bajábamos a la tierra a ver cómo se hacían hoy en día las obras de teatro entonces nos echamos mano a la cabeza porque la decoración no es la misma los modales no son los mismos la iluminación entonces hablamos un poco de aquella época y de lo que está sucediendo ahora y ahí es donde tienen que mostrar la vena interpretativa y cuando se sabe que una actriz es buena ya que todo el peso de la obra recae en su persona ¿verdad? yo en Lorca lloré muchísimo en Doña Rosita la Soltera porque hago de lama y cuando nos tenemos que ir que ya nos quedó una pesetita las dos viejecitas entonces me visten de vieja con las zapatillas así en una peluca blanca pues te emociona y lloro de verdad o sea se me saltan las lágrimas te metes tanto en el papel que lloras de verdad Isabel ya casi para finalizar díganos anime usted a las mujeres para que no se queden en sus casas para que hagan actividades para que se punten a la asociación lo mismo que a la asociación Madame Ovarie a cualquier otra asociación y que lleven una vida activa porque a partir de los 50 años a partir de los 60 a partir de la jubilación se puede hacer muchísimas cosas es que se hace mucho porque mira yo ahora mismo tengo 66 voy a cumplir 67 años soy bisabuela porque he sido muy jovencita hemos ido de 20 en 20 años teniendo los niños yo fui la primera que con 20 años ya tenía dos y yo me siento bien pero que gracias a eso me siento como más joven ¿por qué? porque te ríes sales en feria nos pasamos bombas vamos con la carreta nos vamos a los pinos luego cantamos en todos los sitios donde nos paramos bailamos la memoria no te se va porque siempre estás estudiando si no es una canción es la obra de teatro entonces es muy importante para nosotras y es una terapia de grupo digamos como aquel que dice porque nos reímos somos entre nosotras terapia de grupo hacemos amigos conocemos gente nueva interesante pues Isabel Chicharro presidenta de la asociación de mujeres Madame Bovary muchos años al frente de la asociación pues llevo 18 de 20 que tiene la asociación 18 eso quiere decir que están contentos con su trabajo que no quiere nadie que se vaya pues este año estaba así así que quería ya dejar la rienda y seguir de socia pero no del cargo porque mi esposo estaba muy malito con Aceime de hecho ha fallecido y cuatro años tirando de una persona así más el teatro la asociación la verdad que gracias a la junta directiva y a la tesorera en fin una vicepresidenta que nombré pues me pude apartar un poquito porque es que no podía con todo perdí 20 kilos no podía más pues nada y ahora pues a retomar a retomar todo y que haya mucho éxito con esa obra en el mes de abril espero y sobre todo que haya suerte en el gran premio manualidades aquí en la feria yo le voy a ser sincera yo voy a votar no es mi está en el que yo voy a votar no va a votar al suyo no porque he visto que se merece uno que tenemos en frente que han puesto tres cuadros a punto de cruz que eso es un trabajo de chile impresionante impresionante sobre todo el blanco y negro que no sé si lo habrá visto usted sí y digo esto es el que para mí y yo lo voy a votar porque mi conciencia no porque sea mi está yo reconozco que el trabajo se lo merece aquel están y aquel están se lo voy a dar pues lo hace muy bien Isabel muchísimas gracias vale a ustedes bueno pues nosotros nos vamos nos despedimos ya hemos acabado por el día de hoy decirles de lo que nos hablaba Isabel Chicharro nos hablaba de ese gran premio de manualidades que ustedes pueden visitar hasta el próximo domingo donde pueden encontrar todo tipo de manualidades de trabajos artesanales llegados de toda la provincia malagueña y de otros lugares de Andalucía trabajos que daremos dos premios uno del público y otro del jurado el jurado lo votará a partir de las 12 del próximo domingo es cuando el jurado dará su votación oficial que será una semana de hotel en uno de los hoteles para que ustedes puedan pasarlo disfrutarlo aquella persona que lo gane y también habrá un premio especial de aquellas personas que lo visiten del público así que les animo a que voten y decirles mañana importante cita aquí en el palacio a partir de las 11 de la mañana abrimos con el gran beso más largo para mayores de 60 años para parejas mayores de 60 años un premio muy importante de 1000 euros para la pareja que más aguante besándose nos vamos esperamos que este día inaugural haya sido de su agrado nosotros hemos intentado hacerlo con el mayor cariño y el mayor deseo para que ustedes disfrutaran y que les animo que se pasen por el palacio de exposiciones y congresos de la Costa del Sol en Torremolinos gracias hasta mañana a las 10 estamos aquí ¡Gracias!